de COVID, oportunidades desde la innovación. Agradecemos que hayan aceptado esta invitación, estaremos empezando en pocos minutos. En la lógica de fortalecer el multiculturalismo, hemos pedido a los expositores del día de hoy que hablen en su lengua materna, tomando en cuenta la diversidad del público que hoy nos acompaña, desde toda la región de América Latina y el Caribe, e incluso desde otras regiones. Así que para las personas que nos acompañan en Zoom, les recordamos que este evento contará con traducción simultánea en español, en inglés y en francés, porque lo que les pedimos es seleccionar en el botón de interpretación, en la parte inferior de su pantalla, el idioma en el cual desean escuchar el evento. Para aquellos que nos acompañan en Zoom, nos recordamos que este evento tendrá una traducción simultánea en español, inglés y francés. Así que por favor, seleccionan la lengua en la que desean escuchar el evento, clicking on the interpretation option at the bottom of your screen. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar la función de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Estaremos monitoreando desde ya nuestras redes sociales, así que las y los invitamos a participar y a preguntar a través de ellas. También los invitamos a que compartan a través de sus redes sociales el evento, utilizando el hashtag docencia e innovación, teaching and innovation in English, inside month e innovación. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a la primera conferencia internacional KIXLAQ, Desarrollo Profesional Docente en tiempos de COVID, Oportunidades desde la Innovación. Es un honor tener a tantas personas del ámbito educativo, más de 50 países aquí representados, para conversar en torno a los desafíos y oportunidades del desarrollo profesional docente. Agradecemos también a nuestros ponentes del día de hoy, que muy amablemente han aceptado esta invitación. Les damos la bienvenida a Dr. Michael Fullan, Global Leadership Director of New Pedagogies for Deep Learning, Honorable Priya Manikchant, Minister of Education of Guyana, Dr. Gail Rigoberts, Minister of Education of San Lucia, Ministro de Educación de Santa Lucía, Jefe de Programa de Desarrollo de Recursos Humanos y de la Comunidad del Caribe, Jefe del Desarrollo en UNESCO y Jefe del Grupo de Trabajo para Profesores en Docencia, Director General de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Líder del País de la Alianza Mundial para la Educación, Especialista Senior del Centro de Investigación, Dr. Javier González, Director de SUMA y de la Universidad de Cambridge. La agenda de este evento estará dividida en dos secciones. El primer panel, de lo local a lo global, Lecciones de las Políticas y Prácticas de Desarrollo Profesional Docente, contará con la participación de las señoras ministras y los representantes de los organismos internacionales. El segundo panel, Innovación y Formación Docente en Tiempos de COVID, tendrá la exposición magistral del Dr. Michael S. Fulán y una breve conversación con el Director de SUMA, Dr. Javier González. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a Raúl Chacón, Director de KIT Slack, Knowledge Innovation Exchange, quien nos dará unas palabras de apertura. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. En primer lugar, agradecerles su participación en nombre de SUMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, y a la Organización de Estados del Caribe Oriental, o ICS por sus siglas en inglés. A los representantes de la Alianza Mundial para la Educación y al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo del Canadá, impulsores de esta iniciativa. Y a los países del KIT Slack, especialmente a las ministras de Educación de Guyana y Santa Lucía, que hoy nos acompañan y aportarán desde la perspectiva de las iniciativas nacionales. Damos un especial saludo a los representantes de los países del KITS para América Latina y el Caribe, que asisten a la conferencia. De los países de Dominica, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vincent and the Grenadines. Un saludo fraterno frente a la situación que vive este país, que se ha visto impactado por la erupción del volcán hace unas semanas. Aprovechamos, además de dar la más calurosa bienvenida a este centro regional, a los países de El Salvador y a Guatemala, a quienes incorporaremos a partir de las próximas semanas al Hub. Es una muy buena noticia. ¿Qué es el KITS? KITS, por sus siglas en inglés, es un centro para el intercambio de conocimientos e innovaciones. Y en nuestro caso, trabajamos para América Latina y el Caribe, colaborando y aprendiendo junto a otros tres Hubs en distintas regiones del mundo. Estamos generando una plataforma de diálogo para contribuir al desarrollo de los sistemas educativos en nuestra región, a partir de la conformación de una red de líderes educativos nacionales y desde la movilización de la evidencia que informe la toma de decisiones y la formulación de las políticas, programas e iniciativas para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Hoy nos convoca como tema central a esta conferencia el desarrollo profesional docente, como prioridad identificada por los representantes de los países, entre los que contamos con líderes provenientes de ministerios de educación, sindicatos docentes, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Por último, quisiera relevar la importancia de una instancia como esta para propiciar el intercambio de experiencias, aprendizajes y diálogo entre países de la región, a conjugar visiones que complementan las experiencias nacionales y locales, hoy representadas en Guyana y Santa Lucía, a las regionales y globales de UNESCO, CARICOM y SUMA. Finalmente, el propio doctor Fulan, Michael Fulan, miembro del Consejo Asesor del KIX para América Latina. Estamos convencidos que todas estas perspectivas y otras que tendremos en otras instancias de este tipo nos permitirán aportar a un mayor reconocimiento y valoración de la labor que miles de docentes realizan hoy en momentos desafiantes para toda la humanidad. Muchas gracias y esperamos que sea una jornada productiva y de interés para todas y todos. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Ahora invitamos a Florencio Ceballos, Senior Program Specialist de IDRC, quien también tiene unas palabras de bienvenida para compartirnos. Buenos días, bonjour a todos, good morning to everyone. My name is Florencio Ceballos, I'm a Senior Program Specialist with the IDRC for the Global Partnership for Education, Knowledge and Innovation. para la Alianza Mundial de Educación, como Raúl ya lo había mencionado, lo estaba explicando, KIX es una respuesta global para apoyar el escalamiento de la educación y de la innovación y también para poder cubrir estas brechas de educación en los países en vía de desarrollo. Habiendo dicho aquello, el mandato de KIX es doble, generar conocimiento y también asegurarse de que este conocimiento fluya a través de todas las partes interesadas. Y tenemos para eso dos mecanismos complementarios. Uno, que pueda entregar el financiamiento para investigación en niveles regionales. Uno también que es liderado por organizaciones como SUMA, en algunos lugares como Latinoamérica, que reúne a las partes interesadas para compartir este conocimiento e innovación, identificar estas prácticas e informar a los agentes regionales. Haciendo dichas cosas, lo que vamos a hacer hoy día es parte de este mandato y es parte de este mecanismo. Quisiera también agradecer a los organizadores por poder reunir a este grupo importante de expertos y también por abrir esta conversación que es importante, que es necesaria y la experiencia. Quisiéramos también tener esta discusión con respecto a los desafíos de quien nos presenta esta innovación en un distinto entorno que lo que ya hemos tenido en todos los niveles. Es también lo que hace más urgente tener esta conversación. E incluso, sabiendo que Kix nació en un mundo prepandémico, es importante también que sea necesario. Kix debe y está apoyando actualmente bastantes proyectos, bastantes proyectos en lo que es el desarrollo profesional docente. Diez para ellos, seis que son globales y cuatro que son regionales y que se han estado ya organizando para un número importante, como por ejemplo el uso de la tecnología que ha ido escalando para este TPD, que es el desarrollo profesional docente. Los mecanismos también a nivel local. Y la investigación que estamos apoyando con Kix ha sido afectada por la pandemia desde el punto de vista de la metodología, por cierto, porque es difícil muchas veces llevar a cabo una investigación y es difícil llegar a otros docentes en otras comunidades. Pero también desde el punto de vista conceptual, porque la pandemia puede haber emergido a través de algunas dimensiones, incluyendo aquellas inequidades digitales y establecer distintas prioridades en las nuevas políticas, incluyendo los mecanismos y los marcos en que los docentes obtienen su formación y la llevan a cabo en su participación. En términos de innovación, en lo que es el desarrollo profesional docente, hoy día se ve un poco distinto a lo que se veía previo a la pandemia. El desafío que estamos tratando de abrazar es poder determinar qué es y cómo cómo podemos llevar a cabo este desarrollo profesional docente junto a la innovación para aquellos dos condiciones, que este es el debate que va a arrojar luz en aquellos desafíos que nos hemos propuesto y que esta oportunidad nos permite tener en la discusión a mayor escala. Así que muchas gracias. La mejor de las suertes para este evento de hoy. Y bienvenidos, bienvenidos a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Le recordamos a la audiencia que si tienen alguna pregunta pueden utilizar la función de preguntas y respuestas disponible en Zoom. Y estamos, por supuesto, monitoreando nuestras redes sociales, así que pueden participar y preguntar a través de ellas. También pueden utilizar el hashtag Docencia e Innovación, Teaching and Innovation, and some month e Innovación. Ahora daremos inicio formalmente a nuestro primer panel del día de hoy, de lo local a lo global, lecciones de las políticas y prácticas de desarrollo profesional docente. Los moderadores de este panel serán Raúl Chacón e Ivana Zacarías. Ivana Zacarías es investigadora del Centro Regional para el Intercambio de Conocimientos e Innovaciones, KICS, por sus siglas en inglés, y docente de la Universidad de San Isidro en Buenos Aires. Durante casi 10 años, trabajó como docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Martín, junto a Juan Carlos Tedesco. Desde el Estado argentino participó en la construcción del programa BECAR, del 2011 al 2014, y entre 2016 y 2018 fue directora de evaluación de aprendizajes del Ministerio de Educación de ese país. Fue Humphrey Fellow Fulbright en la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, y cuenta con una maestría en Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard. Actualmente es candidata a doctora de la Universidad de Barcelona. Raúl Chacón es el director de la iniciativa del Hub Regional de Intercambio de Conocimientos e Innovaciones, KICS, desde SUMA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, trabajando en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas, destacando su labor en el Mineduc y la Agencia de Calidad de la Educación de Chile, donde fue coordinador del sistema de aseguramiento de la calidad, y representó a la institución en la revisión de recursos escolares de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Y en el proceso del estudio regional comparativo y explicativo 2019 del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, UNESCO. Es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Master of Arts en estudios educativos de la Universidad de Concordia, Montreal, Canadá. Adelante Raúl e Ivana. Muchas gracias, Soledad. Bueno, muy contentos de contar con este panel distinguido, y queremos entonces dar la bienvenida a las ministras de Educación de Guyana y de Santa Lucía, así como a la representante de CARICOM, Loret Bristol y Carlos Vargas del Teaching Task Force de UNESCO. Para comenzar, entonces le daremos la palabra a la ministra de Educación de Guyana. Voy a leer su biografía. Priya Devi Manichand is the Minister of Education in Guyana, where she has oversight of the country's education sector. donde ha podido en el 2016 en Seguridad Social. Ahí se le encargó hacerse cargo de este tipo de labor para los niños y para las mujeres. Ha sido reconocida internacionalmente. en el 2014 recibió un doctorado honorario de la Universidad en Boston, Massachusetts, de Estados Unidos. Minister, the floor is yours. I think you're still mute. I was. Thank you and good morning to... Estaba muteada. Ahora sí, buenos días a todos. Buenos días por... Creo, por organizar esto, creo que considerando la condición de COVID y creo que sin ninguna duda alguna todos sabemos aquello. Esto nos ha permitido también tener esta oportunidad de poder reunirnos en distintos países con poco aviso de anticipación, y compartir las ideas y hacer cosas que nos permiten avanzar en la educación. La respuesta al COVID en gran parte del mundo, el cierre de las escuelas comenzó en marzo de 2020. Como país, hemos decidido continuar entregándole a los docentes los salarios que les han correspondido, como esto afortunadamente no ha cesado. Ya en el 2020, después de la elección funcional, me hice cargo de la respuesta de poder apoyar a los niños y a las familias mientras estaban fuera de la escuela, aburridos de estas metodologías que estaban en curso, las que incluían un currículo, poder a lo mejor alinear el currículum que estaba en curso para una distribución más masiva, preparar el contenido de manera más equitativa para que hubiese el mecanismo de esa misma naturaleza en Guyana. Luego también utilizar los medios del Ministerio de Educación, de Educación a Distancia, la televisión, con un canal y con la radio también, con canales dedicados a la educación, y hablar también de educación a través de ellos. poder entregar contenido a través de la vía aérea en las etapas iniciales. Hemos producido localmente un currículum en torno a las lecciones que ha podido poner a los alumnos frente a una experiencia interactiva en la educación. También disponer del sitio web del Ministerio y también de las redes sociales de manera electrónica con todos los contenidos de las licencias y los recursos que han incluido textos, guías de trabajo, paquetes de estudio y cualquier otro contenido útil. Particularmente, links hacia fotos, archivos de audio, fotografías, lecciones grabadas, etc. La respuesta de los docentes que han sido alentadas por el Ministerio de Educación para poder enfrentar al COVID han dado ejemplo de determinación, grandeza e innovación. Por lo tanto, los estudiantes han podido recibir esto y han podido participar de la forma más segura que se ha podido. Los profesores han podido formar una red electrónica con los profesores, tal cual lo han hecho con grupos de WhatsApp, también con Facebook y también otros métodos y medios que han podido estar disponibles en el país. También han hablado entre ellos cómo utilizar, por ejemplo, las plataformas de aprendizaje virtual como Zoom y también Google Meet, Microsoft Teams, para poder mantener a los estudiantes participando de manera virtual, comprometidos en esto. También crear y apoyar comunidades creadas para los alumnos para acceder al contenido, como por ejemplo Community Blackboards y también otros elementos que han permitido hacer entrega de estos paquetes de estudio. Como ministerio, reconocemos la necesidad de una respuesta completa, exhaustiva frente a los estudiantes y poder adaptarse de manera exitosa a esta nueva realidad educativa. El desarrollo profesional docente, alentado por el Ministerio de Educación, ha incluido el ingreso libre a esta organización concursera y también con un número de ciudadanos, incluyendo los estudiantes que han podido beneficiarse de estos cursos certificados a través de instituciones o universidades reconocidas internacionalmente. B, mandatar a todos los docentes la participación del uso de TICS para los docentes, aprendizaje e innovación, que es la que entrega el Ministerio a través de esta alianza. Hoy día, Guyana es el líder en el uso de estas plataformas. Más de 10.000 profesores han sido parte de esto. Aproximadamente han completado casi todos los módulos que van desde niveles básicos hasta avanzados de aumentar o hacer comprometer a consultores y también expertos para que puedan examinar nuestro currículum y de alguna forma consolidar la versión que ya tenemos en curso y así poder crear un nivel de expectativa que vaya de la mano de los resultados esperados, de llevar a cabo un desarrollo docente hacia la consolidación del currículum. También poder entregar espacios inteligentes, salas inteligentes y también para los docentes y estudiantes, comenzando con lo más básico, utilizar también las tecnologías para poder manifestar la educación virtual y distante con todos los cambios que esto genera y en todo el espectro geográfico que se nos presenta. Poder también lograr que los profesores puedan ejercer su docencia en las distintas áreas del país. Poder preservar y avanzar hacia la educación que entregamos en línea y mandatar a todos aquellos profesores que no tienen su calificación para que puedan ir en camino a obtenerla. Poder también presentar una gestión de educación en el sistema educacional y poder mejorar también las políticas educacionales que van a permitir que se integren más sistemas de gestión de educación desde las escuelas hasta el Ministerio Central, como también revolucionar la pedagogía y el proceso de aprendizaje donde los profesores van a hacerse cargo de las tecnologías y se van a transformar en la gente más activos en el aprendizaje. Y sabemos que el COVID ha sido una situación terrible. No creo que hayamos podido ser capaces en ninguna parte del mundo poder dimensionar realmente el impacto del COVID-19, incluso en los años que se vienen, más de lo que estamos viendo hoy actualmente. Pero también creo firmemente que este periodo nos ha entregado la posibilidad de reflexionar y ver las oportunidades que podrían haber estado acá previo al COVID, donde todavía teníamos formas tradicionales de entregar la educación. ¿Para qué? Para que pudiésemos capitalizar la escucha. Ana, va a asegurar, va a garantizar que los usuarios puedan continuar e incorporar estas metodologías de manera completa en los cursos, en los procesos de aprendizaje, a medida que avancemos incluso hacia el término o posterior al COVID. Con precaución, por supuesto, esperamos volver a las escuelas en septiembre de 2021, con bastante cuidado y precaución. Y cuando lo hagamos, queremos continuar con esto. Y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto puedo responder cualquier pregunta que ustedes me hagan. De todas maneras, va a haber un momento ya para las preguntas. Muchas gracias, ministra. Ha sido fantástico poder escucharla y poder escuchar cómo Guyana está enfrentando estos desafíos. Quisiera también destacar el punto en el que se refiere a la seguridad social en las escuelas que tú estás implementando en tu país. Espero que tengamos más posibilidad de discutirlo en mayor detalle. Creo que el ministro de Educación de St. Louis tiene algunos problemas de conexión. Así que si ese es el caso, vamos a darle la palabra a Ivana que va a presentar a otro de los participantes. Ivana, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros. Carlos Vargas Tamez es un sociólogo de educación que especializa en política de educación global. Su investigación y publicaciones se enfocan en la relación entre la educación, los derechos humanos y el bienestar, las orientaciones y discursiones de la política pública y sus efectos... ...de políticas públicas. Desde 2015, trabaja para UNESCO, donde ha coordinado investigación en la relevanza social y la pertinencia cultural en cinco continentes. Actualmente, está a cargo en UNESCO del desarrollo docente y de la Secretaría del Grupo de Trabajo de Docentes para la Educación. Carlos, y por favor, la palabra es suyo. Muchas gracias, Ivana. And thank you very much to all. I will be taking the floor in... Voy a hablar en inglés porque preparé mi presentación en ese idioma. Para cambiar mi idioma. Puede ser... Le pude a traer un kushmer con letra doctora en letra doctriz. Donc, I will continue in English. Thank you very much for this opportunity to share with you some of the work that we are doing. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dejarme compartir este trabajo, particularmente en lo que es la educación y en la Agenda 2030. Voy a ser bastante breve para poder compartir algo del trabajo que hemos estado haciendo porque creo que tenemos implicancias relacionadas con la forma en que nosotros estamos pensando el desarrollo profesional docente. no solo en lo que concierne a COVID, sino que también para el futuro. Así que en las siguientes diapositivas voy a referirme a este grupo de trabajo que es una asociación de 150 organizaciones y países e incluye las Naciones Unidas las organizaciones de las Naciones Unidas también y la Secretaría de UNESCO pero está compuesta de también cuatro organizaciones y fundaciones internacionales, sociedad civil y por supuesto, estados miembros del mundo. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver que tenemos tres líneas principales de acción aquí voy a ser bastante breve que el propósito del grupo de trabajo tiene que ver con mejorar la cantidad de profesores globalmente y también mejorar su calidad. Así que me voy a referir a esos dos temas de manera más general. Tenemos tres líneas principales de acción trabajamos en lo que es la defensa el rol crítico fundamental del profesor que necesita el docente para trabajar de manera apropiada y también para poder fomentar el diálogo social con respecto a la participación de los docentes y la toma de decisiones que es bastante fundamental durante la pandemia hemos sido capaces de ver cómo la innovación y la participación de los docentes ha podido superar bastante de los desafíos que han estado presentes frente al cierre de las escuelas. También trabajamos en la investigación la producción de conocimiento y el intercambio del mismo para poder producir básicamente lo que es fundamental y también poder sistematizar el trabajo en distintos proyectos y programas en términos del desarrollo de lo que es el desarrollo profesional decente que ha estado dándose alrededor del mundo. Y hemos desglosado esto en la plataforma de grupo de trabajo de docentes los colegas van a poder verlo en el chat y van a poder encontrar ahí algunos enlaces a estos recursos y finalmente hemos estado apoyando a los países para que puedan participar en el desarrollo de las políticas y esta diapositiva muestra algunas de las alertas de los puntos que queremos darle importancia por ejemplo cuando hablamos del foro de la política del foro de diálogo de 2019 donde nosotros abordamos los desafíos de la docencia en futuro y también una invitación a seguir el segundo que va a ser en diciembre de este año probablemente debemos confirmarlo aún todavía pero va a ser un evento global mundial en todos los continentes en términos de el desglose y el intercambio del conocimiento la plataforma de conocimiento TTF se ha desarrollado como un portal web en el que los documentos más importantes las políticas pautas para los formuladores de políticas pero también para los docentes para que ellos los puedan usar las puedan ahí encontrar y puedan también generar espacios de encuentro para distintas tareas abocadas a la educación y finalmente decir que vamos a desarrollar una guía de desarrollo de política docente que ha sido bastante útil en distintos países para poder desarrollar esta política tiene nueve distintas dimensiones y mis colegas van a bien hablar acerca de aquello en la siguiente diapositiva van ustedes a ver que hay una fotografía de cómo se ve esta plataforma donde pueden ver también lo que sucede ahí si vamos a la siguiente quisiera también detenerme un poquito aquí para hablar un poquito acerca acerca de la educación inclusiva y también de la docencia inclusiva y del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con los reportes de monitoreo de la alianza global también suma a manera local para lo que es a Latinoamérica y los países del Caribe este es un ejemplo de un documento correspondiente a una política que hemos producido y que destaca la importancia de la educación inclusiva preparamos a los profesores para que esté enfrente a todos los estudiantes y básicamente tiene que ver con el hecho de que la inclusión como una tarea fundamental la verdad es que no ha estado implementada del todo en la región algunas de las cifras así lo sugieren así lo demuestran donde dice que solo el 53% de los países y del Caribe han tenido es mejor de todas maneras que lo que teníamos anteriormente que era un promedio de 10 pero si se necesita evaluación y monitoreo de la formación de los profesores y de los resultados la ministra de Guyana recién ha mencionado como por ejemplo desde el diseño universal se ha podido abordar los efectos del COVID en el cierre de las escuelas y cada vez más lo recibimos como resultado de la educación inclusiva y como resultado de este y podemos también tratar de estar al corriente de lo que sucede en la crisis por ejemplo la docencia y los docentes en multilevel y es algo que las comunidades de Google ya se ha estado practicando y hay muchas lecciones que están ahí disponibles para que podamos entender cómo poder nivelar y cómo poder también abordar esta situación del cierre de las escuelas y de la brecha que se ha formado aquello también movilizar a los docentes las bibliotecas para que lleguen a aquellos lugares que son más difíciles de llegar y como habíamos dicho cierto también objetivos que incluyen personalizar la educación poder abordar la crisis de esta forma es bastante útil así que hablando de la educación inclusiva es parte del contexto en el que los profesores están asentados para enfrentar la educación lo que significa dejar de pensar en aspectos solamente locales en la composición en el contexto que sabemos que es social étnico tiene género tiene sexo tiene preferencias sexuales hay elementos diversos elementos que están presentes en este contexto y más allá de la formación los docentes necesitan apoyo y condiciones apropiadas para poder escuchar me ha alegrado mucho escuchar los ejemplos de la ministra de Guyana donde no ha habido ningún cese a la hora de apoyar a los profesores en su formación incluso durante la pandemia y creo que vamos a seguir viendo el contraste que han sufrido los profesores sin dejar de mencionar la multiplicación de su trabajo las horas de trabajo que es algo también que debemos considerar y finalmente el punto de poder consultar con los profesores y los representantes en las políticas inclusivas sabemos también que hay medidas para poder abordar el cierre de las escuelas que han sido elaboradas en conjunto con los profesores que han sido parte de los más afectados es importante poder elevar el estado la agencia y también la autonomía que tienen los profesores y también ayudarles a apoyarles y no considerarles simplemente como implementadores de currículum sino que también parte de esta elaboración de políticas aquí brevemente en esta diapositiva me refiero a los hallazgos del monitoreo global que hemos también elaborado desde Zumba y para los países de Latinoamérica mencionar el tipo de desarrollo docente que se requiere hemos podido dar cuenta de que muchos profesores tienen educación inicial es proveer de educación inicial en el continente y 21% de ellos son profesores de escuelas primarias por ejemplo así que ese es un problema también de formación hay también un tema que tiene que ver donde los docentes no han podido escaparse de este prejuicio social en el mundo y este prejuicio puede referirse también a aquellos estudiantes que no tienen un rendimiento tan bueno en distintos países y eso aparece también en el reporte y también un prejuicio contra la comunidad o los estudiantes LGTBI o también en otros países donde también los estudiantes blanco tienen más posibilidad de tener mejores notas cuando están en un mismo nivel de desempeño que otros alumnos todos estos temas que están también relacionados con estudiantes indígenas o de otras etnias también sabemos que un porcentaje importante más del 50% de profesores de Colombia México y Brasil necesita desarrollar habilidades para capacitar a los estudiantes con las necesidades especiales es importante esto no solo durante la pandemia porque tiene que ver no solo con la adaptación sino que con la imposibilidad de poder seguir esta metodología digital sino que también poder abocarse a la necesidad particular y a la adaptación particular que está relacionada con la actividad que incluso hay en los hogares y finalmente hay una proporción importante de profesores que no han recibido formación en TIC o en educación a distancia lo que es vital y finalmente decir que la composición de la fuerza docente no siempre refleja la diversidad de la composición que está en la sala de clases y esto comienza con la feminización de la profesión de la profesión docente donde tenemos 95% en educación preescolar que son mujeres y en la educación técnica y profesional es la proporción inversa por lo tanto aquí tenemos casos de género incluso de discriminación de género que son temas que aparecen en esta investigación la representación también de profesores indígenas o diversos desde el punto de vista sexual ha sido bastante tabú en muchos de los países de Latinoamérica en la siguiente diapositiva simplemente quiero hablar del reporte que estamos preparando y que tiene más adelante para en 2021 hemos abordado los temas de quienes se proveen o de no de la mejor forma la educación que se ha visto en ámbitos privados y públicos y a partir de ahí hemos hecho una consulta este reporte está disponible es importante mencionar acá cuáles son algunas de las diferencias relacionadas con el impacto del COVID-19 entre lo que es la educación privada y pública hemos visto por ejemplo que muchos profesores que trabajan con contrato en algunas instituciones han padecido de los costos han sufrido los costos de perder sus trabajos dada la dependencia de instituciones privadas en esta crisis económica y en la siguiente diapositiva simplemente quiero informarles compartirles algunos ejemplos de la creación de conocimiento que hemos hemos logrado en este grupo de trabajo de docentes para la educación aquí puedo destacar dos recursos uno para los formuladores de políticas para líderes en las escuelas para que puedan apoyar el retorno a las escuelas tanto de líderes escolares y de docentes siempre teniendo en cuenta la seguridad sanitaria de salud y ya en marzo del año pasado hubo un llamado a la acción a través de este grupo de trabajo de docentes donde se llamó a funcionarios autoridades de la educación para que pudiesen apoyar a los docentes durante la pandemia así que no me voy a expandir en el detalle de esto sino que se los dejo ahí a través de nuestra plataforma de conocimiento la siguiente diapositiva no, no hay no hay otra diapositiva así que simplemente déjenme decirle que estas son algunas de las situaciones que se han hecho a través del TTF y que están ahí a disposición y estaré muy muy contento de poder compartírselas hay lecciones para el desarrollo docente donde está también algo del trabajo de distintos ministerios de educación lo que han podido hacer para poder sostener el aprendizaje durante la pandemia y particularmente el rol central que han jugado los docentes dada la pandemia y a través de la innovación de la creatividad déjenme decirles que creemos que esta plataforma de innovación y esta creatividad que va a llegar haya sido posible gracias a la participación de los docentes en esta creación de políticas es importante destacar aquí y yo creo que es importante también darles a los docentes su espacio su autonomía y su agencia para que puedan hacer esto sostenible muchas gracias 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 carlos por la presentación interesantes todos los puntos que mencionas todo el trabajo que está haciendo tu grupo tu grupo de trabajo tu equipo de trabajo y si ya están llegando muchas preguntas a youtube así que por youtube así que en un rato cuando tengamos el espacio vamos a hacer y le doy la palabra a raúl que va a presentar a nuestro próximo exponente muchas gracias ivana vamos a continuar entonces con la presentación de la doctora loret bristol loret bristol es currently serving as a program manager human resource development at the caricom secretariat she has over 25 years experience in the education arena años de experiencia en el área de la educación ha trabajado en escuelas básicas como educadora educación terciaria también como administradora de educación terciaria ha trabajado en la región del caribe y a nivel internacional en australia su investigación enfatiza el impacto de la figura colonial y postcolonial aspiraciones y acciones también doctora bristol la palabra es suya gracias a raúl gracias a todos quiero aprovechar la oportunidad para en nombre del embajador enviar saludos a los organizadores de esta conferencia reconocemos la importancia de compartir esta información agradecemos a Santa Lucía y a Guayana y a todos ustedes también por ser parte de esta reunión en mi presentación tomo en consideración las lecciones que hemos vivido del desarrollo y de las políticas educacionales se han trabajado en nivel regional y voy a compartir con ustedes también dos casos no necesariamente de países KICS pero los voy a compartir de todas maneras cuando pensamos en el desarrollo profesional de los profesionales es importante señalar que en 2019 se generaron unas pautas y guías para lo que es el desarrollo y las estrategias educacionales están alineadas por supuesto con distintas estructuras pero también se basan con la agenda y las intenciones educacionales por eso es que para la Secretaría de Caracom la cantidad y la calidad de los profesores es crítico por lo tanto cuando pensamos respecto de la expansión profesional de los profesores reconocemos que se requiere que los profesores sigan trabajando en sus cualidades para esa forma mejorar la calidad del desarrollo en el Caribe principalmente en Caricom hay que generar dinámicas una fuerza de trabajo que tenga habilidades que estén a disposición de la región para generar innovación creatividad criticidad y también independencia entonces ¿cuáles son los desafíos desde este punto de vista? ¿y en qué estamos trabajando hoy en día para esa forma mejorar el desarrollo y las prácticas profesionales de los profesores? hay muchos desafíos y se enfrentan a la realidad respecto a cómo tener un buen entendimiento estratégico y apreciar que Caracom llega a un acuerdo respecto del movimiento y las habilidades dentro de la región por lo tanto se requiere que todos los profesores tengan y compartan sus mejores prácticas hemos logrado acuerdos donde antes no habían y se requieren una capacitación mínima de tres cuatro años o los profesores tienen que ser certificados o tener algún título y por eso es importante que estos títulos estén presentes para todos los profesores en todos los estados miembros y también tal como hemos hablado en el tema de calidad de la educación calidad de los profesores tenemos que comenzar a interrogar respecto a las capacidades de los profesores los procedimientos y prácticas que se utilizan y que se relacionan con la contratención retención y cuáles son las condiciones de trabajo que se van a entregar a los profesores y al entorno educacional para de esa forma lograr el objetivo final que hemos establecido asociado a lo que es calidad de educación y de los profesores necesitamos entonces una gran cantidad de buenos profesores que pueden trabajar en la región muchos de ustedes saben que ya tenemos unos buenos profesores en la región y muy a menudo enseñan para mejorar el mundo y hacen programas de talleres a nivel nacional e internacional por lo tanto eso es algo importante porque tenemos que prestar atención a que los buenos profesores compartan su conocimiento hay temas de calidad y también de aseguramiento de la calidad en respuesta a COVID-19 también hemos tenido que ver la forma de comprimir los curriculum para de esa forma entregar una calidad una educación de calidad aun cuando sea en un periodo menor de tiempo y eso tiene implicaciones también en lo que respecta a la calidad de los profesores a la calidad del curriculum de la educación y eso tenemos que seguir haciendo y evaluando a nuestros profesores a medida que siguen incorporando nuevas habilidades principalmente en el último tiempo se aprobaron los estándares CARICOM esto tiene que ver principalmente con liderazgo en la sala de clase hemos reconocido entonces que la calidad de la enseñanza es algo que se desarrolla en un ecosistema variado por lo tanto los profesores son educadores e impactan la calidad de la enseñanza en la sala y también impactan la calidad de lo que transmiten nuestros líderes educacionales por lo tanto esta aprobación de este documento nos hace pensar en la efectividad de la enseñanza y el liderazgo tenemos que comenzar de forma estratégica para innovar en la educación para relevar la importancia de generar una oposición y alentar el uso de distintas plataformas ser creativos resolver problemas tomar decisiones esto tiene que ser algo dispuesto y tienen que ser actitudes que tienen que estar incrustadas en la educación en los profesores en los programas y tienen que seguir desarrollándose para los profesores la importancia del consenso y la comunidad también es importante para apoyar la calidad de la educación y necesitamos esto a nivel regional y tenemos que reconocer la importancia de que esta noción de una enseñanza efectiva y de liderazgo se desarrolla y se nutre en las comunidades por lo tanto cuando trabajamos en estos estándares tenemos que considerar y llegar a un consenso respecto a estos principios para reconocer que este viaje esto es un viaje en realidad porque la educación de calidad y de los profesores no llega desde la noche a la mañana es un viaje es un proceso tenemos que apoyar esto con distintas actividades con distintas creaciones de distintos entornos a nivel de sistemas a nivel local y a nivel de sistemas regionales que consideramos y ponemos a disposición y para esa forma lograr una educación con profesores de calidad principalmente como hablamos de los estándares hay algunos mensajes claves para el área el campo cuando pensamos en el desarrollo continuo de los profesores reconocemos que a medida que sabemos políticas y cuando se lanzan estos estándares hay una aspiración de declaraciones que son importantes y hay que valorar hay que valorar también las expectativas de los profesores hay que reconocer que no todos los elementos son o se necesitan al mismo nivel pero esperamos llegar a un nivel homogéneo asociado a la definición de calidad es importante ver que las políticas son una guía para esa forma va a tener una progresión en el servicio de enseñanza y esas guías entonces están ahí para apoyar la preservación y el bienestar de los profesores hemos hablado de este punto en muchas ocasiones y esto es muy relevante y por supuesto cuando comenzamos a hablar respecto de preservar el bienestar de los profesores tenemos que pensar también en cuáles son las condiciones que el servicio requiere para brindar educación de calidad el trabajo de los profesores tiene que obtener resultados para esa forma servir a la comunidad y con estas políticas que implementamos tenemos que guiar el trabajo y el desarrollo total de la educación y el sistema educacional entonces rápidamente vamos a ver algunos de los desarrollos profesionales de los profesores y actividades que se han desarrollado en dos miembros de Estados en respuesta al COVID en los últimos digamos que más de 12 meses 13 meses prácticamente cuando vemos el caso de Jamaica vemos que Jamaica ha establecido un consejo de enseñanza de 2008 no voy a leer todo esto porque bueno ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla el consejo de profesores entonces ha significado un gran progreso para llegar a acuerdos a nivel nacional respecto de la profesión de los profesores y para generar estándares y aquí se articula un cuerpo entonces que es responsable de continuar apoyando a los profesores a medida que avanzan en la profesión en lo que respecta a capacitación y desarrollo se han concentrado en 20.000 21.000 profesores han trabajado desde marzo de 2021 y han navegado en distintas actividades capacitaciones reconociendo la importancia de las TIC y las capacidades computacionales los profesores deben saber esto sobre todo enfrentando el COVID-19 y también se ha trabajado mucho en la dedicación reconociendo que los profesores han tenido logros un poco menores y por lo tanto hay que avanzar en la educación para los niños la capacitación de los profesores reconoce que los profesores son parte de un ecosistema y por lo tanto requieren profesores guías que les permitan seguir avanzando y progresando en su carrera como docentes como profesores necesitan actividades de mentoría para los profesores que están recién comenzando para de esa forma también aumentar la retención de profesores en lo que respecta a Belize se reconoce aquí que Belize no tiene un consejo educacional a nivel nacional pero sí tiene una unidad de servicio educacional a nivel local y para de esa forma apoyar el desarrollo de los profesores dentro de Belize en 2020 el 27 de abril de 2020 lanzaron su primera sesión a nivel nacional para de esa forma ir generando créditos que se concentran principalmente en aumentar y mejorar el bienestar de los profesores siendo que los profesores no pueden ser respectivos y es que tienen dificultades emocionales sociales y hay que reconocer entonces que los profesores son importantes es importante apoyarlos en tiempos de COVID y por supuesto la tecnología y los elementos digitales hay que reforzarlos para que los profesores tengan la plataforma apropiada para poder participar de forma apropiada antes de terminar creo que es importante que reflexionemos respecto a algunos puntos de 2021 los profesores están preocupados de que los los profesores deben ser ciudadanos comprometidos que participan en una sociedad democrática aún así es importante considerar que es relevante hacer un esfuerzo como políticos para de esa forma alentar al sistema educacional que ha respondido con una preparación inicial de profesores pero que no es suficiente y por lo tanto hay que seguir desarrollando las actividades para reforzar el desarrollo de los profesores la preparación de los profesores va a cambiar hasta ponerse en una situación en que sea hasta cierto punto relevante para la sociedad y que no se y es importante evitar que se vea amenazada por las circunstancias de las situaciones que ocurren en el mundo como por ejemplo COVID-19 la preparación entonces los profesores tienen que servir al igual que en el pasado su función y hasta cierto punto tiene que transformarse es importante entonces tener una visión saber cuál es la oportunidad que no podemos perder para esa forma mejorar el desarrollo personal de los profesores cuando hacemos esto se toman las correcciones necesarias para esa forma definir y refinar y también nutrir a los individuos a nivel global y también por supuesto del Caribe y aquí tenemos que incluir por supuesto a los profesores muchas gracias muchísimas gracias Loret por tu presentación y por compartir la experiencia que realizan hoy desde Caricom en particular quisiera destacar un concepto que es central y que no está exento de controversias porque puede ser visto como complementario como un proceso de tensión también cuando hablamos de los procesos de los sistemas de aseguramiento de calidad específicamente ya vamos a conversar un poquito de eso hay algunas preguntas también que están apuntando hacia allá estamos recibiendo muchas preguntas y las vamos a compartir enseguida con ustedes quisiera en este momento presentar las excusas de la ministra de San Lucia quien no podrá estar presente hoy con nosotros como ustedes saben estamos hoy día viviendo en un mundo de virtualidad total prácticamente y tuvo realmente muchas dificultades para lograr la conexión por lo tanto por lo tanto vamos a hacer la conversación entre la ministra de Guyana Carlos Vargas de UNESCO y Loret Briston de Caricom es interesante que comenzamos desde la mirada local nos fuimos a la mirada global de UNESCO y luego volvemos a la mirada regional un poco intermedia podríamos decir respecto a los desafíos que estamos viendo hoy día en el desarrollo profesional docente en general entonces si quieren la ministra ministra Guyana Guyana if you can turn on your camera nos gustaría comenzar con una pregunta para usted ministra si es que se puede sumar a esta conversación muchas gracias ministra la idea como decía es que hagamos una conversación con algunas preguntas que tenemos yo voy a comenzar con una pregunta que de alguna manera también toma lo que nos están preguntando que comentaba referido a los sistemas de aseguramiento de calidad y que refiere específicamente al desafío hoy día de asegurar aprendizajes especialmente cuando hablamos de educación inclusiva de todos y todas las niñas y niños de nuestros países entendiendo que hay desafíos relevantes para abordar la diversidad en la sala de clases y en los establecimientos educacionales en escuelas específicamente como qué estrategias se están utilizando en Guyana específicamente para abordar la diversidad que bueno que todos ustedes ya han mencionado estudiantes que provienen de distintos backgrounds o socioeconómicos de identidades sexuales de de población indígena hay gente de etnicidad y por cierto de género también de género de género de género que es así cierto entonces eso me agrada comentarles no hemos visto que haya más prevalencia de uno de otro a la hora de participar pero también si hay algunas dificultades en las comunidades de las escuelas donde tenemos poblaciones importantes de estudiantes y profesores no siempre tenemos esa igualdad porque hay también complicaciones geográficas entonces estamos tratando de ver cómo pueden entregar la educación en línea a través de esos medios y ha sido algo bastante distinto para que los estudiantes estén interactuando muchos de ellos no han podido interactuar con el profesores ni siquiera en persona o en línea para esos docentes hemos estado creando un currículo que contenga cierto información que contenga guías de trabajo ejercicios preguntas que se puedan que puedan llegar al estudiante y eso se ha creado de manera particular para llegar a aquellos estudiantes aquellos que no tienen internet o no tienen los dispositivos para trabajar a través de internet en términos de equidad debo decir que acá hemos trabajado en manera bastante fructífera en ese tema no lo hemos ignorado para nada porque la mayoría de las veces nuestros estudiantes y profesores también no siempre han sido escuchados del todo ¿por qué? porque no existe el medio para poder hacer conocer su voz y para dar a conocer sus opiniones y aquello lo hemos dividido en 11 distritos donde hemos podido diseñar para distintos para distintos medios hemos diseñado distintos para los distintos distritos que están ahí y uno de los más efectivas estrategias que hemos utilizado es el tema de las guías de trabajo ha resultado ser lo más efectivo y actualmente estamos tratando también de trabajar a través de televisión bueno a expensas del gobierno con gasto para el gobierno estas comunidades no tienen electricidad entonces también hemos tratado de tener como estrategia energía solar de manera tal que la televisión ha sido un medio de poder entregar educación y lo que estamos hablando aquí es de nuevo cierto a través de la preparación de profesores locales basados en el currículum lo que ya teníamos al comienzo de la pandemia la idea es que cuando nosotros no podamos a lo mejor proporcionar aquello o no estén los medios para aquello vamos a tratar de entregarlo de esa forma ese tipo de cosas han sido las que también han requerido tiempo porque no todo el tiempo cierto lo hemos tenido a veces ha habido simplemente una dificultad frente a esta situación y eso es lo que estamos tratando de cambiar ahora porque ha habido también una formación durante el transcurso de la pandemia para poder tratar también de llegar con equidad con equidad y poder a lo mejor quitar esta brecha que existe frente a la desigualdad lo que el profesor hubiese enseñado generalmente en la sala la idea es que llevar lo mismo que hubiese presentado en el pizarrón llevarlo en formato papel y luego también preguntas y ejercicios algún tipo de actividad también concerniente a lo que se hizo en la clase y basado en aquellas notas que el profesor también hizo reinforzamos o se refuerza lo que el profesor está tratando de enseñar y hemos tratado de que eso bueno ha sido con mucho esfuerzo que se ha podido preparar esas guías de trabajo también tenemos algo preparado para cuando volvamos a la escuela y eso es poder consolidar el currículo la pregunta es necesitamos enseñar tanto como estamos enseñando entonces cómo podemos conceptualizar ello vamos a pretender que esto nunca sucedió y simplemente llegar a la escuela y continuar haciéndolo como lo hacíamos previo a la pandemia con esta cantidad enorme a lo mejor que teníamos que estábamos entregando de contenido de conocimiento cuando estábamos en las clases presenciales no creemos que aquello que eso debería cambiar la idea es consolidar este currículo y para aquello cierto utilizar la ayuda internacional hemos tratado de consolidar el currículo en todos los niveles de manera tal que podamos eliminar cosas que podrían a lo mejor enseñarse más adelante tratar de hacer una pirámide en este currículo para poder capturar y poder usar lo que es mejor y dejar afuera lo que no es tan eficaz para eso cierto a través de un diagnóstico académico y también que nos permita ver la posición en la que estamos y luego comenzar a enseñar lo que estábamos haciendo el año anterior terminar eso y llegar a los estudiantes una vez que estos ingresen a las escuelas espero que esto haya podido ayudar efectivamente la pandemia consideramos que las discusiones actuales consideramos que masifica la necesidad de discutir respecto a lo que el reporte de UNESCO nos dice hoy el GEM report nos dice all means all nos dice hay diferencias en los aprendizajes de los estudiantes y hoy día tenemos más que nunca mirar a cada uno y una de esas estudiantes cuál es la cuál es la visión que tienen desde Caricom Loriet y Carlos desde UNESCO si podemos si puedes comentar Loriet también al respecto hola de nuevo las damas primero las damas primero vamos a comenzar lo que pensamos al respecto es poder entregar educación de manera exclusiva desde esa perspectiva ya lo ha dicho la ministra y hemos tomado algunas cosas desde ahí no sabemos exactamente hasta qué punto podemos llevar a cabo cada uno de aquellos detalles y creemos que debemos indicar que los recursos que tenemos para la educación considerando lo que ya teníamos anterior a la pandemia en términos de calidad y la equidad esa es la visión a la que debemos llegar bueno luego vino el COVID y todo aquello desapareció ya lo estábamos implementando y ahora tenemos una visión mucha más amplia no solamente es algo local entonces los temas no solo están relacionados con niños versus niñas sino que estos problemas tienen que ver también con la clase trabajadora con la clase alta y distintos tipos de entornos y hemos visto que no simplemente tiene que ver con los niños a veces tiene que ver también con los docentes y la equidad también está presente en otros elementos la entrega de la educación equitativa tenemos que tener un distinto sentido y un distinto punto de vista para enfrentar la entrega de la educación en nuestro sistema social y la forma en que hacemos aquello en nuestro sistema social la verdad es que para reforzar estas prácticas continuas de inclusión es tratar de dejar afuera la exclusión entender el mundo desde esa visión y algunos de ellas han estado presentes en nuestra infraestructura entonces cuando hemos pensado en los niños en las instancias de poder entregar una continuidad de aprender no pudiamos entrar en esa conversación a menos que también pudiésemos comprometernos en cuál es la realidad de nuestros profesores y los profesores son un grupo único de profesores no son una comunidad muchas veces porque ellos sí también tienen hijos y hemos utilizado encuestas hemos identificado el dispositivo que vamos a utilizar y que tienen en casa pero hay que recordar esta situación del docente el dispositivo inteligente para facilitar el acceso y la participación del docente también con el niño pero también debe utilizarse para fertilizar la participación y el acceso para los hijos de otras personas por lo tanto el desafío de la equidad como pensamos acá que es el desafío de equidad también está relacionado con lo que tenemos actualmente para poder abordar este desafío de la equidad el otro desafío de equidad tiene que ver con la atención que hemos puesto en los niveles de educación porque hemos estado preocupados de aquellas clases que y de los exámenes que se hacen a nivel nacional no hemos puesto demasiada atención en la realidad de cada uno de los niños a la hora de poder entregar esta educación que a veces incluso es la educación primaria la preescolar que sucede cuando hablamos de educación inclusiva y como esta luce durante el COVID y como va a lucir después del COVID cuando también hablamos de los alumnos con necesidades especiales y las implicancias que hay frente a esto contra esto y que pudiesen llegar a ser mejor a la hora de gestionar la educación en el entorno que viene y que se relaciona con el COVID tenemos también que poner atención cuando pensamos en los comunidades escolares de educación superior hay también aquí mucho que aprender y hay mucho que hacer en términos de la inclusión y lo que ha estado sucediendo con la entrega de la educación durante el COVID 19 tenemos que saber qué tan amplio qué tan estrecho qué tan profundo es esta brecha de equidad y por supuesto que necesitamos ver todos los detalles que nos permitan entender esta interseccionalidad y poder también entregar lo mejor frente a esa interseccionalidad muchas gracias la perspectiva de Carlos gracias Ivana solo para para continuar un poco sobre sobre el tema que mencionaba que mencionaba Loret me gustaría quizá poder remarcar algunas de las consecuencias que hemos visto justamente por por el COVID la COVID 19 y las implicaciones que tienen para la formación docente sobre algunos de los temas para los cuales ha habido poca formación y no solo esto es reciente sino que ha habido poca formación y poco énfasis en general uno de ellos tiene que ver como decíamos con con el tema de las tecnologías pero pero no es solo el internet ni son solo las tecnologías de frontera las tecnologías de punta sino también cómo trabajamos con diferentes medios con diferentes tecnologías el libro es un ejemplo de una tecnología pero también la radio la televisión los medios masivos los periódicos es decir este tipo de publicaciones de las que podemos echar mano en lo local sin tener que depender de las tecnologías de la información es algo que me parece que ha sido poco enfatizado en términos de la formación docente es decir cómo utilizamos medios múltiples sin que sea la multimedia informática es decir cómo utilizamos el ambiente como el ambiente letrado para poder hacer educación eso me parece que es algo muy importante en particular el poder formar a las y los docentes para poder abordar las diferencias entre los aprendizajes que hay entre algunos estudiantes y otros bien decía Loret me parece que es muy importante decir que no es lo mismo cómo se vive la desigualdad y cómo se viven los efectos del COVID en algunos hogares con mayores recursos con mayor capital cultural que en otros en donde no lo hay y me parece que eso es uno de los elementos que la formación docente debería de relevar y esto tiene que ver con cómo ajustamos el currículo bien lo decía la ministra de Guyana es decir es muy importante hoy que se cambió el calendario escolar que se redujo el tiempo dedicado a clase etcétera que podamos hacer esos ajustes curriculares que son importantes dependiendo del nivel de desarrollo de las y los estudiantes y esto es digamos una base de la pedagogía que la formación docente de la cual la formación docente debe ocuparse es decir cómo nivelamos los aprendizajes perdidos entre comillas porque este tema de learning losses me parece que habría que matizarlo porque pensar en la pérdida del aprendizaje significa pensar que el aprendizaje solamente pasa cuando lo calendarizamos y solamente pasa dentro de la escuela que no es el caso como nos ha demostrado la dislocación del lugar de la educación la intromisión de la escuela en el hogar la emergencia de nuevos actores en términos de educación los padres las madres los hogares las comunidades ciertamente nos dicen que hay formas nuevas de educar formas nuevas de mediar los aprendizajes de hacer mentoría con las y los estudiantes aprovechando estos diversos medios estos nuevos actores y estos nuevos espacios educativos así que cuando hablamos de pérdidas del aprendizaje me parece importante hablar también de las ganancias en términos por ejemplo de socialización o de aprendizajes que muchas veces no son parte del currículo prescrito en ese sentido me parece que un aprendizaje o una formación para las y los docentes en aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental obedeciendo a la multidimensionalidad de la educación hemos escuchado las demandas por ejemplo de apoyo socioemocional tanto para las y los profesores como para que ellas y ellos puedan hacer una contención psicosocial socioemocional con sus estudiantes que no olvidemos han sufrido no solamente del encierro del confinamiento de la falta de contacto con con sus con sus grupos de pares sino también de pérdidas de vida de lutos no 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 totalmente realizados entonces esta parte me parece muy importante pensar en 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 la dimensión socioemocional pensar en el aprendizaje a lo largo de la vida como dos pendientes grandes de la formación docente ahí lo dejaría Ivana bueno muchísimas gracias a ambos laurent de carlos carlos muchas gracias también por abrir nuevas líneas esto de de la priorización curricular que no había salido antes y que claramente es un tema que está emergiendo y la necesidad de formar para toda la vida y y con esto quizás hacerle una última pregunta a la ministra que la verdad que nos estamos ya corriendo de tiempo y si puede responder en uno o dos minutitos cómo cree que están los docentes en Guyana preparados para esta para esta nueva necesidad priorizar priorizar el currículum jerarquizar qué contenidos son relevantes para este nuevo contexto formar quizás en habilidades que eran menos relevantes antes y son más relevantes ahora y fundamentalmente en esta nueva esta necesidad cada vez más acuciante de formar para toda la vida no hemos dejado de conversar con los profesores hemos conversado y con International Help hemos tratado de ajustar este currículum no hay nada nuevo en el currículum en realidad es el mismo currículum que se le entregó al profesor antes que ahora se ha juntado y se ha consolidado eliminamos algunos elementos que creíamos que a lo mejor eran repetidos y esa parte se ha retirado porque ya no se va a la sala de clases ahora la ambición es en cooperación con las tecnologías aprender y sabemos que antes de comenzar esto va a requerir capacitación más capacitación y más capacitación vemos que los profesores más jóvenes y no quiero en este caso apuntar con el dedo a los profesores de más edad pero bueno a veces no ha existido la guía y no había un periodo en el que se permita realizar un trabajo a nivel de gobierno para trabajar con los profesores si los profesores han tenido que tomar este desafío de igual manera entonces hay que tratar de utilizar una gran cantidad de formas plataformas para esa forma entregar educación y hay que pensar en eso también por supuesto y hemos visto que los profesores más jóvenes responden de mejor manera en estas salas inteligentes y responden al uso de la tecnología no veo resistencia por parte de los profesores de más edad pero simplemente les falta un poco de conocimiento y esto entonces nos tiene que permitir capacitar a mayor cantidad de personas tenemos un nuevo centro que el ministro ha generado para lo que se desarrollan las tecnologías y ellos están capacitando a los profesores lo han hecho durante mucho tiempo y no lo hacen solo por supuesto no estoy seguro si conocen a este grupo de expertos que ha generado una plataforma ellos han capacitado a un primer grupo de profesores y hay personas en las organizaciones y en instituciones que también han realizado este curso para profesionalizarse en el uso de las plataformas esto es algo que va a requerir por supuesto un alto nivel de capacitación sabemos que hay un cambio en la forma en que los profesores enseñan ya no enseñan enfrente de una pizarra hay un cambio importante ahora por lo tanto esta nueva forma de enseñar queremos que sea efectiva y lo podemos analizar cuando comencemos a ver resultados comenzamos hasta dos días el lunes comenzamos esta capacitación de profesores en línea por lo tanto se les capacita al 100% en línea y ya no hay espacio para una capacitación cara a cara todo ha sido en línea todos los cursos en línea y eso ha sido muy lindo porque hemos avanzado hemos tenido la posibilidad de trabajar y hemos capacitado a 3.000 profesores por día además estos profesores han trabajado en estos programas porque van a utilizar el que trabaja con los profesores los profesores van a estar mucho más diversificados en el uso de las tecnologías hace 20 años o hace 4 años los profesores no tenían las tecnologías porque esto no era obligatorio no era un curso obligatorio pero ahora sí lo será entonces no creo que sea algo fácil no creo que digamos que iba a ser algo rápido pero tenemos que ser persistentes y asegurarnos que cada profesor de forma individual prácticamente reciba tanto el valor de incorporar una tecnología y también la experiencia de trabajar en la plataforma en una sala de clase Muchísimas gracias ministra por compartir el trabajo que está haciendo su gobierno y especialmente su equipo y obviamente también se abren nuevas líneas usted mencionó la necesidad de evaluar estos esfuerzos en algún momento para ver en qué medida dan resultados o qué resultados dan así que también ver a futuro cómo esto puede ser evaluado estaremos a la expectativa y con esto quiero agradecerles a los tres oradores que hemos tenido en este primer panel y darle la palabra a Soledad que va a compartir con ustedes la segunda parte gracias gracias a las y los participantes otra vez por sus presentaciones y sus aportes gracias Raúl e Ivana por la moderación de este primer panel ahora damos inicio al segundo panel innovación y formación docente en tiempos de COVID antes de darle paso al doctor Michael Fulan invitamos al doctor Javier González quien estará presentando a SUMA Javier González es economista especializado en educación desigualdad movilidad social innovación y desarrollo social es director de SUMA y profesor afiliado en la Universidad de Cambridge es también investigador del núcleo científico milenio en ciencias sociales educación superior en Chile albergado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y financiado por el Ministerio de Economía de Chile es miembro de los grupos de investigación del Think20 asociados al G20 miembro del consejo asesor de la UNESCO para el Global Education Monitoring Reports y coeditor del informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO 2020 para América Latina enfocado en inclusión ha sido consultor de la UNESCO el Banco Mundial y el BID asesor de políticas de educación e innovación del Ministerio de Hacienda de Chile secretario ejecutivo del Consejo de Ministros para la Formación de Capital Humano Avanzado director de estudios de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile e investigador del Ministerio de Educación de Chile donde se desempeñó en diversos cargos de diseño e implementación de políticas educativas es PHD y ENFIL en Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Cambridge y licenciado y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile adelante Javier Buenos días a todos buenos días a todos no sé si me pueden escuchar bien bueno primero que todo me gustaría agradecer a todos los participantes que están aquí el Ministro de Educación representantes de UNESCO y por supuesto también el profesor Fuma para nosotros para Suma es un placer y un honor estar con ustedes porque nosotros creemos que este es un tema clave hablaré en español porque muchas de las personas aquí que no se escuchan son personas que hablan español así que ahora voy a hablar español gracias entonces quisiera partir agradeciendo nuevamente a las ministras de educación que nos han acompañado a los representantes de la UNESCO por cierto de OECS del GPE y de KICS que son nuestros miembros quienes estamos pudiendo desarrollar esta importante iniciativa y por supuesto todo el equipo Suma y todo el equipo de KICS OECS estamos en un momento clave sin duda para nuestros sistemas educativos nunca antes habían sido tan golpeados por una crisis tan fuerte que nos ha generado prácticamente el cierre de todos nuestros sistemas educativos al menos en algún momento del año de manera de manera paulatina en algunos casos en algunos otros casos de manera bastante abrupta esto ocurre en un momento en que sabemos de acuerdo al índice de pobreza educativa que ha generado el Banco Mundial que apenas 60% de los niños alcanzan un nivel suficiente de lectura a los 10 años y un 40% no lo hacen de ese 40% 50% porque están en la sala de clase y no aprenden y otro 50% de ese 40% es porque están fuera de la sala de clase hay distintas razones por supuesto para explicar por qué estamos en una situación tan compleja es decir que un 40% de niños se podrían definir como pobres desde el punto de vista de aprendizaje y sin duda ese porcentaje va a aumentar a partir de este 2020 y 2021 tremendamente complejo sabemos que va a aumentar y va a pegarnos cierto no solamente le va a dañar a una generación en el presente sino que también en su desarrollo futuro y en nuestra democracia en nuestra economía va a tener un efecto duradero es en ese marco entonces donde uno pregunta bueno qué se puede hacer dónde estamos y como digo entender intentar entender cuáles son las causas hay diversas causas que justamente suma junto a unesco por ejemplo revisan en el último informe del gem que está derechamente enfocado en américa latina y el caribe para entender mejor los problemas de inclusión y entre los temas que vemos justamente tiene que ver con temas de recursos falta falta inversión pública en educación falta fortalecer los sistemas públicos en educación en una región donde sabemos que es la región más privatizada de educación primaria del mundo falta entonces fortalecer esos sistemas y sin embargo debido al COVID sabemos que va a disminuir los presupuestos en muchos de nuestros países sabemos también que hay problemas curriculares de falta de inclusión de falta de representación de una diversidad que no solamente reconoce no solamente valora la diversidad sino que además construye sobre ella pero también y especialmente sabemos que esta pobreza de aprendizaje se debe a un cuerpo docente que muchas veces no ha recibido el apoyo y la formación que requiere y este es el punto entonces clave de esta conferencia que es finalmente nuestros docentes sabemos que los docentes han trabajado duramente durante este año pero a veces como digo no tienen ni las herramientas iniciales a nivel de su formación ni tampoco los apoyos públicos para poder sacar adelante esta tarea y ese es un problema solamente importante en muchos países de América Latina y el Caribe nos hemos dedicado mucho a medir lo cual está bien medir aprendizajes evaluar a los docentes y sin embargo muchas veces poco proporcionalmente se destina a apoyarlos quisiera entonces bueno dar muy brevemente y quien sabe partir con una primera imagen que yo creo es una imagen como dice el proverbio habla mucho más que mil palabras lo que quiero mostrar en esta imagen que lo que muestra lamentablemente es solamente para dos países que tenemos de América Latina y del Caribe que es Chile y Colombia son los resultados del último estudio de la OECD que busca a partir de la observación directa de salas de clase entender cuáles son las debilidades de nuestros docentes y cuando vemos el caso de Colombia y el caso de Chile de manera bastante similar en temas del patrón lo que vemos es que se está viendo tres cosas esto es una rúbrica que va del 1 al 4 4 siendo obviamente un mejor puntaje que el puntaje 1 en el eje de X en el eje X el eje Y es simplemente un tema de frecuencia y densidad de la distribución entonces lo que podemos ver en este gráfico la línea azul es los puntajes que reciben los profesores en términos de instrucción ¿ya? es decir la pedagogía su manejo disciplinario la retroalimentación que le entregan a los estudiantes vemos que es claramente el área más descendida el área más débil de los profesores por otra parte está ese E que es la línea punteada que en los dos casos los dos países es la que está en el medio la curva que está en el medio que es el apoyo socioemocional que le entregan a los estudiantes que está bajo pero en un nivel un poquito superior y finalmente lo que se llama class management o manejo de clase que tiene que ver con los tiempos con el manejo de poder administrar bien digamos el ambiente educativo para que el aprendizaje ocurra lo que vemos con esta imagen y no quisiera contar mucho más es aquello que a veces sabemos pero que también hoy día también podemos medirlo y podemos también desagregarlo y ver que claro el tema de manejo de clases es importante el clase socioemocional especialmente en temas de COVID es clave especialmente incluso los hogares donde sabemos que hoy día ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar nos muestran los datos de la UNICEF pero donde tenemos que centrarnos con mayor fuerza aún es en esta en suplir no sé esto esta debilidad instruccional de los profesores es decir entregar más herramientas pedagógicas y entregar mayor contenido disciplinario obviamente con una lógica de competencia del siglo XXI el profesor Fulham va a hablarnos de la 6C y por lo tanto claramente de una perspectiva de aprendizaje profundo ¿cómo estamos entonces teniendo esto en cuenta a nivel general en la región? bueno a nivel general en la región déjenme aquí intentar pasar a la próxima en la región y de acuerdo a los estudios que hemos realizado junto a UNESCO y que están en el informe que muestro ahí hay una serie de hechos no son impresiones son digamos hechos basados en evidencia que muestran que necesitamos invertir en formación docente ¿ya? 21% o sea un quinto de nuestros profesores no tienen un título ¿no es cierto? para ejercer como docente de aquellos que lo tienen el 40% se ha graduado en un cierto de programas mixtos o a distancia muchas veces con calidades poco digamos garantizadas y a su vez no solamente el problema con quienes están formados sino que necesitamos más profesores necesitamos más profesores en las áreas rurales en las disciplinas como son las ciencias y las matemáticas generalmente donde hay mayor concepto estrechez en términos de profesores masificarlo en términos también obviamente que no siga siendo una profesión solamente de hombres perdón que no siga siendo solamente de mujeres sino que también obviamente como digo insertar más hombres y por cierto preparar y formar a los profesores para una enseñanza más inclusiva ¿ya? y cuando hablamos de inclusiva justamente este informe lo que hace es hablar de los jóvenes de pueblo originario jóvenes migrantes jóvenes jóvenes con discapacidades LGTBI donde muchos jóvenes siguen sufriendo ¿no cierto? de mucho bullying especialmente no de sus alumnos sino que de sus propios profesores y por lo tanto es que hay un cambio cultural que hay que formar a los profesores respecto a la diversidad sexual ¿no cierto? y de género entonces hay un ámbito de formación docente que debemos atacar también respecto a ¿no cierto? los requisitos para atraer y garantizar que quienes entren a la carrera docente sean los mejores y por ende hay un tema a revisar con la valoración de los docentes por supuesto la calidad misma de los programas como venía diciendo es bastante heterogénea y también en el marco de del mercado laboral de los docentes hay preocupaciones vemos países que no son necesariamente los países más pobres de América Latina como refiere el estudio donde un gran porcentaje por ejemplo como podría ser Argentina u otros países donde lo que vemos es que hay un porcentaje de pluriempleo es decir profesores que están en más de una escuela que es tremendamente preocupante porque profesores que trabajan en más de una escuela y en algunos casos más del cuarenta por ciento del caso Argentina trabaja en más de trece escuelas eso significa que hay pocas horas para planificar pocas horas para retroalimentar a los estudiantes entonces hay un tema ahí con el mercado laboral el otro día veía un informe de un organismo internacional que decía que los salarios docentes no impactaban en la calidad y que por lo tanto no era un algo importante claro puede ser que no impacte en la calidad cuando los salarios son más altos en los países del norte global pero en los países del sur global cuando estos profesores tienen que ir a buscar más de un empleo y a veces son tres a veces son cuatro literalmente entonces ahí sí afecta la calidad entonces debemos tener cuidado con eso y las oportunidades de formación pero no quisiera ahondar en seguir ahondando en las en lo que tiene que ver con el diagnóstico porque por supuesto nuestros panelistas anteriores también han conversado sobre eso quisiera también compartir algunas de las algunas de las iniciativas que estamos impulsando desde SUMA y también obviamente desde SUMA en el contexto del KICS déjenme presentarle entonces a muchos de SUMA SUMA es una institución formada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2016 junto a 10 ministerios de educación que lo que hace es buscar promover el derecho a la educación y quien sabe el foco principal de SUMA tiene que ver con la justicia social con el cierre de brechas de aprendizaje tanto del punto de vista estructural como a nivel de escuela y por supuesto de la sala de clases para hacer eso tenemos un modelo que lo que busca es a nivel regional y de manera bastante innovadora movilizar investigación que identifique las brechas para después sintetizar aquello que sabemos movilizar innovaciones y después hacer incidencia en red déjenme contarles entonces en detalle algunas de las cosas que estamos haciendo y especialmente en formación docente en temas de formación docente y facilitar el mejor uso de prácticas docentes porque aquí es algo importante muchas veces hablamos de innovación y cuando se habla de innovación se piensa de apps se piensa de los softwares se piensa de inteligencia artificial y la mayor innovación tiene que ver con ocupar ¿no es cierto? las mejores prácticas las mejores didácticas pedagógicas que son más efectivas ahí es donde está la mayor innovación ahí es donde podemos hacer las mayores diferencias es en la sala de clase con nuestros docentes no necesitamos necesariamente más tecnología por supuesto no en este momento el COVID estoy pensando ¿no es cierto? en el sentido del mediano largo plazo donde tenemos que invertir en fuerza es en nuestras capacidades docentes mostraba los gráficos al inicio que muestran fiacentemente eso no es necesariamente más tecnología es mejor pedagogía y ahí es donde tenemos que buscar la innovación esta es una plataforma que es abierta para los docentes para los gobiernos que lo que hace es sintetizar la plataforma probablemente más poderosa de América Latina y del Caribe desarrollada a partir de una plataforma del IEF contextualizada por suma para América Latina que sintetiza más de 10.000 estudios y 200 metanálisis para saber qué prácticas son aquellas que consistentemente generan mayor impacto en los aprendizajes es decir estamos aprendiendo de cómo han mejorado aquellos que han mejorado ¿ya? cómo enseñan aquellos profesores que enseñan bien en el sentido de que generan aprendizaje y eso tiene que ver con temas como retroalimentación metacognición intervenciones tempranas etc. pero no basta en quedarse en los grandes estrategias lo que hacemos es finalmente también ir a buscar e identificar cuáles son en la práctica aquellos programas que están funcionando en el mundo y es por eso que tenemos un mapa de innovación que en las próximas dos semanas de hecho lo dejo invitado a un lanzamiento durante el 6 de mayo que vamos a tener para lanzar la segunda versión del mapa de innovación con innovaciones recolectadas en todo el mundo a partir de una revisión de más de 2.000 ya a estas alturas innovaciones que existen y que hoy día tenemos evidencia de que pueden ser útiles para los profesores para las escuelas y por cierto para los ministerios de educación pero saber el qué funciona no basta tenemos que movernos a cómo funciona a qué tipo de herramientas le podemos dar a los docentes y es por eso que hemos avanzado también en ciertas orientaciones para la formación docente en ciertas áreas que son claves como por ejemplo el aprendizaje colaborativo como por ejemplo la retroalimentación formativa entregando entonces trabajando con distintos elementos académicos por ejemplo esta orientación la hicimos con la profesora Denise Bayant donde lo que hicimos fue bueno decir cómo se hace un buen aprendizaje colaborativo no basta decir simplemente hagámoslo sino que tenemos que también ver cómo se hace y no basta la teoría claramente necesitamos pasar a la práctica y es por eso que desde Suma tenemos una diversidad de programas en terreno con equipo en terreno trabajando con docentes y este por ejemplo un ejemplo donde a partir de una inversión de cuatro millones de dólares estamos trabajando durante cinco años con escuelas en el norte de Chile por ejemplo en este caso con docentes para modelar el trabajo colaborativo de estos docentes en el aula gracias a un apoyo importantísimo y a una alianza con la fundación Luxich también estamos apoyando innovaciones en la región tanto innovaciones promisorias como aquellas que están en proceso o que ya están consolidadas en términos de sus resultados e impactos y por lo tanto estamos apoyando a través del laboratorio de innovaciones ese tipo de trabajo a través de no solamente de financiamiento sino que también con un sistema de apoyo y acompañamiento pero también y gracias al apoyo de KICS GPE junto a la IDRC lo que estamos haciendo es desarrollar una serie de proyectos que lo que busca es nuevamente poner las mejores prácticas que identificamos en el mundo por ejemplo este es un modelo en el que estamos trabajando con distintos partners de Filipinas la Universidad de Hong Kong Open Society Open University en Inglaterra etc. para identificar cuáles son esos modelos de formación docente online y cómo ponerlos al servicio de los países este es un proyecto que estamos trabajando un proyecto de casi tres años con el Ministerio de Honduras el cual estamos piloteando para después transformarlo posiblemente en una política nacional de formación docente en línea usando obviamente como digo la evidencia lo mismo estamos haciendo en Ecuador y en otros países pero queremos ir por más y de alguna manera cuando digo por más es que tiene que ver con esta necesidad importante ¿no es cierto? de formar a los docentes es realmente una urgencia y es un deber ético hacerlo y es por eso que somos parte de esta importante iniciativa impulsada por GPE y la IDRC para crear cuatro hubs en el mundo uno de ellos en América Latina y el Caribe con ocho países pero también se está hoy día sumando un noveno y un décimo que es El Salvador y Guatemala ¿cuáles son los objetivos del KIX? los objetivos del KIX tienen que ver con primero que nada identificar las brechas no venimos con una agenda sino que justamente lo que hacemos como KIX y cuando digo como KIX es este hub creado entre Suma y OX con el apoyo como digo financiero a IDRC y estratégico para identificar cuáles son las brechas que los países están digamos a los cuales están enfrentados ¿ya? ¿cuáles son esas brechas que ellos están identificando? es un approach bottom up en el sentido de no llegar con una agenda que muchas veces hace que estas cooperaciones internacionales fallen sino que justamente es identificar con los actores a partir de distintos consejos que hemos creado con el colegio de profesores con los decanos de educación de la región con los ministerios de educación en fin con distintos actores saber cuáles son sus prioridades y a partir de ahí entonces sintetizar y movilizar conocimiento ¿no es cierto? que busque entregar estas respuestas concretas en términos de como digo tanto de conocimiento como de innovación y finalmente obviamente el tercer objetivo tiene que ver con promover espacios de diálogo espacios de diálogo que creemos que nos faltan mucho en nuestra región para poder compartir los aprendizajes hay muchas cosas que podemos aprender de las políticas que ya estamos haciendo entre nosotros y muchas veces estamos viendo el global north el norte global y no entendemos muchas veces que claramente hay mucha riqueza y mucho aprendizaje contextualizado en aquello que hacemos nosotros en el sur global ¿cómo se desarrolla este modelo? este modelo tiene que ver con un modelo que básicamente como decía agenda setting arriba tiene una serie de conversaciones seminarios y revisiones del país busca movilizar conocimiento a partir de revisiones sistemáticas plataformas de prácticas efectivas mapas de innovación para ver cuáles son aquellas actividades que efectivamente resuelven los problemas que estamos viendo y finalmente a través de distintos mecanismos busca finalmente difundirlo ¿no es cierto? y generar un capacity building también que vamos a hacer con los ministerios ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? simplemente bueno hemos estado trabajando en los country reviews hemos estado trabajando en webinars en conversatorios en talleres y ahora lo que viene muy fuertemente con los países también es trabajar con en lo que son las revisiones bibliográficas de la agenda ya identificada que es probablemente lo más importante aquí quién sabe no está dicho que quién sabe probablemente lo más importante ha sido la agenda de trabajo que se ha identificado con estos países para entonces entrar en las revisiones bibliográficas en una encuesta docente que vamos a hacer en 18 países respecto al tema COVID y que nos va a permitir entonces pasar a la segunda fase de este programa importante que es bueno ¿qué soluciones están en el mundo? ¿qué podemos ocupar? ¿qué sabemos respecto a quiénes han podido sortear estos problemas? y es un poco ponerlo a disposición de los ministerios sin más entonces les agradezco a todos nuevamente esta oportunidad que nos dan de poder conversar con todos ustedes invitarlos obviamente a que sigamos ahora con el profesor Fulan y también invitarlos a que sigamos construyendo esta comunidad KIX-PLAC que es crucial crucial para poder enfrentar de una manera colaborativa y unida este momento tan complicado para nuestra educación muchas gracias gracias Javier ahora sí presentamos a doctor Michael Fulan Michael Fulan OC es un ex decano del instituto ha sido reconocido como una autoridad mundial en reforma educacional has colaborado en todo el mundo para poder lograr el propósito moral del aprendizaje Michael Fulan en diciembre 2012 recibió su doctorado honorario de distintas universidades de Norteamérica es un ganador prolífico y de o autor prolífico de libros donde recibió el premio libro del año del 2012 con Peter Hill y Carmel Trevola ganó el libro del año 2016 el premio de la Asociación Americana de Expertos en Educación y también Liderazgo en Educación Superior con G.S. Scott ganó también el libro del año en 2009 han recibido también distintos premios relacionados con la educación en 2013 libro del año además Michael Fulan sus últimos libros son tres claves para maximizar el impacto y la coherencia colocándolos controladores correctos también es consultor del Ministerio de Educación de Ontario doctor Michael Fulan muchas gracias muchas gracias es fantástico poder estar con ustedes ya se ha dicho bastante de lo que yo también voy a mencionar así que simplemente voy a referirme un poco a algunos temas dado el tiempo que nos va quedando así que es un buen indicador cierto que tengamos también muchas cosas que van a suceder desde aquí en adelante así que si esta es la primera reunión puedo imaginar lo que va a suceder de aquí en adelante así que quiero también darles una versión más corta contarles que somos un equipo de 10 personas en Ontario pero también trabajamos en otros países en Latinoamérica y en Europa en Asia por supuesto también en Norteamérica propiamente tal y tendremos dos equipos que coinciden que están uno sobre el otro uno de ellos puede trabajar con la implementación y el otro es el aprendizaje profundo que es un subgrupo y cuando hablo de todo este tema de todos estos grupos debo decir también algunas cosas acercadas de que es de que queremos también saber más en relación a aquello si es que voy a hablar cuatro o cinco minutos para poder destacar algunos puntos quiero también decir de manera muy sencilla que casi todo lo que hemos aprendido es a través de la implementación es a través de poder asociarnos como parte del sistema trabajar en conjunto y luego poder aprender luego de esa asociación práctica y teoría así que es un trabajo bastante evidencial y fundamentado hay tres cosas que quiero referir en el currículum pedagogía que es la esencia del aprendizaje y la enseñanza y también la evaluación y la parte más compleja es la pedagogía la cajera de la implementación así que es ahí donde están las habilidades y los temas que nos competen y en segundo lugar la terminología para preocuparnos de aquello no utilizamos la frase desarrollo profesional utilizamos aprendizaje profesional que es lo mismo finalmente que a veces el desarrollo de aprendizaje profesional que finalmente es lo mismo quería enfatizar aquello porque habla de la implementación de lo que corresponde a la educación y luego hablamos de la estrategia la estrategia para el cambio es un poco confusa pero creo que podemos hacer una distinción y espero que esto se pueda traducir bien hay una distinción bastante importante en cómo pensamos en la implementación versus cómo actualmente 20 años después pensamos en la implementación y aquí está la distinción solíamos pensar de que era una buena idea pongámoslas en práctica eso es lo que pensábamos buena idea implementada en la práctica hoy en día pensamos y esto es compatible con lo que ustedes están haciendo donde pensamos que la implementación es el aprendizaje a través del hacer aprender haciendo así que hay que pensar por ejemplo en las guías de trabajo que se mencionaban anteriormente que la ministra de Guyana lo mencionó las guías de trabajo no es algo que se vaya a implementar las guías de trabajo son un catalizador o es para aprender a través de la implementación lo que quiero decir es que es un catalizador a través de la implementación que el mejor aprendizaje va a suceder cuando comiencen ustedes a utilizarla aquí sugiero otros conceptos también que van de la mano por lo que voy a mencionar hay que pensar en la confianza la transparencia y también en la precisión confianza transparencia precisión el aprendizaje más importante es ayudar introduciendo aquellas ideas pero también ayuda bastante que lo que sucede durante el primer año de la implementación cuando se requiere que haya mucha confianza los profesores aprenden entre sí hay algunas diapositivas que hablan de aquello los directores lideran hay elaboradores de políticas formuladores de políticas donde dicen esta es una buena idea no, no vamos a implementar esto hacia los profesores vamos a hacer que ellos participen donde las voces de los profesores se puedan escuchar y sean parte de nuestra estrategia que es parte de lo más importante dentro del aprendizaje y luego también pensamos a través de las estrategias de implementación desde ese punto de vista Betty Calvert sé que ustedes la conocen es de Colombia ella aceptó durante COVID ha aprendido bastante respecto de la implementación de la riqueza que tiene o que representa la innovación con bastante tecnología así que espero que ustedes puedan tener acceso a sus nuevos aprendizajes porque se aplican de manera bastante eficiente a lo que estamos haciendo algunas ideas que han surgido recientemente con respecto al COVID y que también las hicimos anteriormente en la educación que era reimaginar lo que estaba sucediendo durante el COVID estamos de acuerdo con todo el mundo en lo que se ha dicho que es la forma en que muchos de los segmentos se pueden entrelazar a la hora de implementar cosas nuevas para poder transformar la sociedad creo que es importante decir que es difícil es complejo de hacerlo todo el mundo habla de la transformación quiero yo decir que no hay que dimensionar de manera deficiente aquello lo importante es que tenemos la oportunidad de hacerlo y aquí no me voy a dar tanto detalle porque casi todo ya está traducido al español tuvimos la posibilidad de hacerlo así que va a estar también disponible prontamente en español lo que hemos hecho es trabajar durante el COVID de manera bastante fuerte decirle a las personas que la tendencia para poder compensar lo que no se pudo hacer anteriormente que no es cierto apilar todo el conocimiento que no se logró entregar eso es algo negativo tenemos que ver una forma mejor de poder activar el aprendizaje y tenemos 10 pasos en este documento no voy a detallar 1, 2, 3, 4 cada uno de ellos porque es un poco más largo más extenso pero sí es importante que lo vayamos a usar no para compensar lo que no hemos hecho sino que muchas personas han dicho a lo mejor queremos crear un hub un centro un repositorio para todas estas oportunidades que tienen que ver con la igualdad de una forma en que no se hizo anteriormente así que pueden leer estos temas los vamos a dejar ahí es un documento que va a estar disponible y que es bastante coherente con lo que ustedes ya han dicho anteriormente tenemos que organizarnos mejor que extraer las mejores experiencias que se han dado en COVID y agregar aquellas con las personas que nos hemos asociado en la mayoría de los países que hemos podido documentar pensamos ahora en la dinámica de implementación y es ahí donde extraemos nuevos aprendizajes y esperemos que tenga sentido el aprendizaje número uno no están en un orden jerárquico de importancia la autonomía la autonomía es importante no hemos movido un poco del concepto de colaboración que es un concepto importante por cierto y hemos llegado a un concepto un poco más sofisticado que es la autonomía conectada que significa si tú eres un director o un profesor o cualquier otra persona en otro nivel tienes una doble responsabilidad debes pensar en cómo puedes contribuir de la mejor forma pero también tienes que aprender de otros y contribuir hacia otros es una parte de colaboración por lo tanto es una esencia bastante sólida donde tú puedes no ser simplemente individuo y centrarte en ti mismo sino que trabajar con el resto para poder desde ahí aprender del otro y entregar y contribuir mejor hemos aprendido en los últimos 10 años que esto significa que hay una autonomía que debe haber una autonomía que debe haber un esfuerzo colectivo y debe haber también una profesionalización en este dominio ha sido una llego importante y estimulamos aquello alentamos aquello suceda hace algunos años mirábamos a la parte colectiva y más que nada mirábamos a la parte individual y no enfocábamos nuestra mirada en lo colectivo la mayoría de los coeficientes en la lista si vamos al sitio web que habíamos visto hay 350 prácticas pedagógicas desde la que tienen más alto impacto hasta las de negativo impacto en esa área y se dice ahí que 0.4 y cuando vimos a la evidencia colectiva y lo podemos ver en la siguiente diapositiva él pudo descubrir que el impacto no tenía un porcentaje importante sino que 1.7 que es increíblemente poderoso como debería hacerlo porque es el grupo que trabaja en conjunto de manera específica entonces ¿en qué trabaja este grupo específicamente? Disculpenme que te interrumpa no estamos viendo la diapositiva a la que te estás refiriendo parece que la estás viendo solamente tú ¿no están viendo la diapositiva una por una? No estamos viendo solamente una parece que la que tú estás viendo internamente déjenme ver si voy a revisarlo para ver si puedo mostrar la diapositiva debería ahora estar compartiendo pantalla tú me dices si es que no es así tiene razón Javier no vemos las diapositivas conforme a lo que está hablando Michael hay que ir a la opción compartir pantalla eso es lo que tenemos que hacer parece que eso es lo que debe hacer Michael These things happen in the COVID world so don't worry Michael no me preocupes Michael suele suceder entonces lo que lo que es lo que es en el botón a la izquierda arriba el que tiene dos flechas es una vez más cuando te da el orden de la pantalla si tienes una pantalla doble en tu mesa verás una parte en modo de presentación y la otra hay algo en la parte de arriba que te indica que puedes compartir la pantalla. ¿Y cómo es eso? ¿La ven ahora? ¿Pueden verla ahora? Ok, un botón más. Un botón más. Sí, ok. Excelente. Sí, perdón por eso. Excelente. Bien, vamos a volver. Vamos a volver, esperemos que puedan volver. Ahora quiero hablar de la colaboración porque eso es lo que está funcionando de la mejor forma. Es el aprendizaje que se está dando durante la implementación por lo que los profesores están haciendo. Así es que lo que vemos aquí es lo que había dicho John Hattie, donde pudo descubrir que el coeficiente del que habíamos mencionado es el que corresponde al mayor impacto en el aprendizaje. Pero los profesores y los directores que trabajan en la escuela pueden preocuparse de la evidencia e identificar cuál es el que tiene el mayor aporte. Y le han llamado la colaboración cultural. Y le han llamado la colaboración cultural. Y si vemos el cuarto, este ocurre, están implementando y trabajando en conjunto en términos de frecuencia y de colaboración específica. Esto también es mayor evidencia. Hay muchas cosas específicas que hablan de la colaboración profesional con un propósito. Bastante de ellas son específicas y no solamente se están apoyando de manera profesional, pero han descubierto que se apoyan emocionalmente y donde hay mucho más bastante que hacer, particularmente con las consecuencias del COVID. Esta es una parte importante de la investigación que quiero enfatizar. Habíamos hablado de colaboración, ¿cierto? Hace 20, 30, 40 años, pero solamente hace un par de años se ha vuelto más específica. Se ha trabajado, Andy Garber ha trabajado en este libro que habla de capital profesional. También está disponible en español. Está ya disponible en español. Habla de la calidad de los individuos, la calidad de la toma de decisiones, de lo colectivo. Te voy a mostrarles tres diapositivas que hablan del aprendizaje profundo. Una de ellas, bueno, pueden verlo ahí en la diapositiva, en el formato, pero el primer habla de que hemos tomado el foco o el enfoque tradicional del aprendizaje académico en un sentido más acotado. Y dice, ¿cuál es el propósito de la educación? Y de hecho, les podría decir que la investigación de Estados Unidos, de Australia, de Inglaterra, están todas mostrando que los estudiantes dicen que en el año 12 aproximadamente van a la educación superior. Y hay solamente un porcentaje pequeño que tienen un sentido claro de propósito con respecto a lo que es la educación, porque todo es académico. Todavía, cierto, no se ha hablado del propósito. Y hemos podido establecer de que lo académico debe continuar claramente, pero también debemos establecer el éxito y reforzar de que es importante un avance importante, un descubrimiento importante, porque es lo que ha sucedido en Japón y en otros lugares. Y son las herramientas que tenemos para poder medirla y en la pedagogía que está hoy en día ocurriendo, la ministra de Gullara lo ha mencionado, donde hay bastantes profesores y estudiantes, diría yo, por ejemplo, que es fundamental para nuestro trabajo. Entonces, es el tipo de foco, lo académico, por supuesto que sí, pero también a través del bienestar como propósito e integrarlo en el aprendizaje. Entonces, aquí podemos ver en esta diapositiva, donde está el Deep Learning, el aprendizaje profundo al centro, y tenemos cuatro ejes que están en torno y que hemos podido discutir o que vamos a tratar de discutir, que habla de las prácticas pedagógicas, de las sociedades que trabajan en conjunto, donde hay, cierto, un vínculo con los padres, sobre todo, cierto, en estos tiempos de COVID, que han permitido de alguna manera que el vínculo con los padres se mejore. Y poder, a lo mejor, trabajar con este entorno de aprendizaje de manera más fascinante a través de lo digital. Decimos acá que este es el modelo para todo en su conjunto. No es tan complejo, ¿ah? Hay tres partes solamente, tres bloques al centro, lo podemos ver, y luego, cierto, las condiciones escolares, donde también, cierto, hablamos un poco de la cultura de la escuela, las condiciones originales y las políticas, que es el tercer, la tercera condición del sistema. Tenemos todo esto, y debo decir también, y me complace decirlo, que esto también está disponible en español. Hay el primero ahí que se llama Deep Learning Engages the World, que es el mundo, el aprendizaje profundo. Luego hay otro que dice Sumérgete en el aprendizaje profundo. Es una aplicación bastante poderosa, con un contenido poderoso, es una versión bastante dinámica de lo que es el aprender haciendo. Es una forma dinámica de preparar a los estudiantes para este mundo complejo, porque están aprendiendo siempre a medida que transitan en este viaje hacia su graduación, hacia que terminan de estudiar. Lo que claramente tendría un efecto en su formación como ciudadanos. ¿Me quedan algunas diapositivas para terminar esto? Quiero volver a lo que es la cultura y el liderazgo. Aquí hay, cierto, lo que puede suceder cuando tenemos profesores líderes que están participando como estudiantes. Es una frase bastante clave, participar como estudiantes, como aprendices, que son profesores líderes. Entonces, aquí hay otra información que les comparto que confirma lo que he dicho. En Nueva Zelandia dice este estudio que se ha medido el impacto de la vinculación de los directores con los profesores. Aquí está como número cuatro, donde habla de que fuerte, no tan fuerte como otros porcentajes, pero sí como que habla el grado de la participación de los líderes de las escuelas que participan como aprendizajes y que trabajan en conjunto para hacer este aprendizaje más sólido. Y es cierto, un hallazgo importantísimo, poderoso. Y lo hemos extendido para hacerlo no solamente dentro de la escuela, con una escuela, sino que también con asociaciones externas, participantes externos. Aquí hablamos de construir redes externas. Ha habido otras que han participado en Chile, suma, y también con algunos de Chile. Sabemos que estamos haciendo un curso de liderazgo en línea con los líderes de los establecimientos educacionales para poder aprender mejor del desarrollo interno de las escuelas y el desarrollo de las redes. Tenemos también otro que va a comenzar ya a finales de esta semana, donde vamos a tener 90 personas trabajando durante un mes. Algunas cosas para poder ya concluir. Poder forjar una unidad de propósito. Es por eso que la implementación es tan importante. La vez, la forma antigua era tener las políticas, porque eran buenas y luego se implementaban. Por lo tanto, no forjábamos una unidad de propósito simplemente de pasarlo de un punto a otro y entregarlo. Tenemos que hacer que los profesores participen, que tengan su opinión. Los profesores deben ser agentes activos y participar en poder determinar los detalles de esta implementación. Hay cosas importantísimas aquí dentro de esta práctica. El currículum debe ser parte también de aquello y debe ser revisado. Aquello es un buen recurso para que la acción pueda darse en el sistema cotidiano. Y eso es lo que estamos haciendo. Quiero nuevamente destacar aquello. Ha habido un giro en lo que es la implementación a un proceso más orgánico, más dinámico de coaprendizaje, co-desarrollo dentro de las escuelas. Y el último comentario es donde podemos tratar de llevar a que haya un éxito más general. Lo pueden encontrar en el sitio web de Suma. Van a www.michaelfulam.ca de Canadá. Aquí pueden, cierto, ver cuatro motivadores, cuatro elementos importantes que van hacia el éxito del sistema. No siempre académicos, no siempre en aprendizaje. Sabemos que sí, ambos son importantes, pero tenemos, destacamos otros factores. Hay cuatro ahí motivantes, cuatro motivadores. Otro seco le llamo inteligencia social, que es la colaboración. Más importante que la inteligencia de las máquinas o inteligencia artificial. Es debatible de todas maneras. El tercero probablemente lo conocen. Hay desarrollos más nuevos relacionados con la economía, liderados por cuatro mujeres economistas que han producido libros de los últimos años. Básicamente hablan del déficit, del gasto, del desarrollo, incluyendo el cuidado de los infantes. No solo dealing con la igualdad, sino la operación de la mano con la igualdad. Hay ejemplos bastante buenos ahí. Los van a encontrar en este libro, los pueden ver literalmente con Joe Biden. Así que el tercer factor es no cómo balancear el presupuesto en una forma muy acotada, sino cómo poder invertir de manera tal que podamos aumentar la prosperidad de un país, porque más personas están participando y eso resulta fascinante. Y el cuarto y el final le llamo el sistema, la sistematización, que es coordinar el sistema, en otras palabras, que en este caso es un problema importante que los formuladores de políticas tienen que hacer, porque de alguna manera tienen que hacerlo de manera correcta y también participativa del punto dinámico y todo junto, tanto a nivel regional, local. Y creo que hay bastantes buenos ejemplos en lo que es el Deep Learning y el aprendizaje profundo con respecto al éxito que han logrado. Disculpen si es que hubo esta interrupción en un comienzo con el tema de las diapositivas. Este es el comienzo y creo que lo tenemos claro. Esta es la primera etapa de una nueva transformación que va a acelerar y que va a acelerar a medida que vamos acercándonos al 2022. Así que es importante tener este grupo acá y es absolutamente crucial para que podamos hacer que esto ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias por tan importante presentación. Tenemos ahí tiempo para algunas preguntas, una conversación que quisiéramos tener, Michael, contigo. Tiene que ver con cosas a las que has mencionado en tu presentación. Una de ellas tiene que ver con el bienestar en distintas dimensiones de la educación, más allá del espectro educacional que has mencionado en modo general. Hay impulsores correctos e incorrectos dentro de lo que tú has presentado y hay una tendencia hacia esa obsesión. En los últimos meses o en los últimos años hemos visto una demanda creciente, una nueva demanda para cosas que van más allá de esta obsesión académica. Los docentes, el bienestar de los docentes, el bienestar de los estudiantes. Me pregunta si hay algo importante frente a esta política cuando volvamos a esta nueva normalidad. ¿Crees que esto tiene tanto de bueno o de malo o ves tú algún riesgo en volver al sistema como solía ser? Hay una etapa importantísima a la hora de volver a esta nueva normalidad. Una de las cosas que hemos hablado es mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, poder acumularlo, pero no va de la mano con la equidad y la verdad de la colectividad. Y la verdad es que no va a producir el resultado esperado, sino que va a ser peor. Estamos haciendo bastante presión hoy día al poder articular esta situación alternativa. No queremos volver a lo incorrecto, ¿cierto? Estamos tratando de articular una forma alternativa para marcar una diferencia. Cuando tenga la posibilidad de leer, bueno, en español, va a saber que hay bastante evidencia que demuestra que el énfasis en la obsesión académica no ha sido la mejor para quienes han tenido éxito. Una de esas investigaciones se llama el mundo de los ganadores, ¿no? Donde están en el juego incorrecto, por decirlo de alguna manera. Y ahora queremos volver al bienestar. Y el bienestar no es simplemente sentirse bien, sino que tiene que ver con el aprendizaje, aprender desde el éxito. Hay un conocimiento más profundo ahí. Hay un propósito, porque el propósito del sistema antiguo no estuvo funcionando para la mayoría de las personas. Digamos que en los 60, cuando yo estaba estudiando, había otro propósito, pero hoy día actualmente el propósito es producir ciudadanos, estudiantes, que se transformen en ciudadanos, que puedan generar cambios, sobrevivir dentro de este mundo bastante complejo que está decayendo, como tú lo sabes, ¿no? Día tras día está decayendo en clima, en confianza social. Todos aquellos temas son demostración clara de que hay un desastre que va a llegar a ocurrir, quizás de aquí a 10 años. Hay estudiantes muy jóvenes que sí están al tanto de aquello, y les encanta este nuevo aprendizaje. Y finalmente quiero enfatizar que no tiene que ver con sentirse bien en este bienestar, sino que ser competente en una sociedad competente. En ese sentido, volviendo a ese punto, ha sido bastante crítico de las reformas durante los últimos 50 años en el área de la educación. Una de las últimas cosas que dijiste es que ha habido un tipo de relajo, y tú has mencionado algo inofensivo, algo inocuo, de manera crítica, por cierto. Cuando miramos hacia adelante lo que tú estás proponiendo y considerando los altos niveles de desigualdad que tenemos en la región, la falta de inclusión, inclusión social, ¿cuáles serían las características de un sistema atrevido, audaz, convincente? ¿Cómo podríamos avanzar hacia eso desde su perspectiva? Había mencionado el pasado, es una buena forma de verlo. La investigación es bastante clara en los Estados Unidos, porque es donde hay más información ahí y tiene mejores datos, y lo que ésta demuestra es que en 1995-1997 hubo una movilidad social donde la brecha social estaba ajustándose, aplanándose, y luego en los noventa, en términos monetarios, veíamos que la evidencia era bastante clara entre 1990 hasta ahora, ya cuarenta y treinta y un años. Desde el punto de vista económico está probado específicamente de que ésta se aumenta, se acrecienta. Las clases más bajas son más bajas y las más altas crecen astronómicamente, ¿cierto? Entonces, todo este tema ha estado distorsionado y las personas hoy en día tienen claro, y si leen el informe van a ver que ahí está la evidencia. Si saben que este sistema, que es el incorrecto y que probablemente después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha sido quizás efectivo, pero hoy en día no es el mejor. Y eso se puede probar, y podemos probar que no ha funcionado claramente. Creemos que ahora hay una oportunidad real de poder avanzar hacia una mejor alternativa, y de eso es lo que hablamos con los impulsores, y creo que luego, ¿cierto?, durante estas últimas dos horas, hemos escuchado, y hemos hablado de los impulsores incorrectos. Si lo pudiésemos dividir y decir, bueno, esto va a funcionar o esto no, y a lo que me refería con estas propuestas inocuas, considerando las propuestas de los últimos diez años, han sido pruebas estandarizadas, más presión en que el sistema funcionó mejor. Todo lo que resulta un elemento negativo se ha intentado. Incluso aquellas que resultaban ser dañinas, ya no las hacemos por definición, claramente, porque están en torno a lo que queremos mejorar. Y eso es lo que yo creo que a todos nos interesa, porque es tratar de encontrar y descubrir aquellos temas fundamentales, los que van a marcar una diferencia. Va a ser un trabajo duro, porque es complejo, porque muchas veces hay personas que se sienten cómodas dejando las cosas tal como están, pero aquí, yo estando en este mundo presente, debo decir que cambiar el estado actual y que no ha funcionado en estos últimos años, y los desafío de alguna manera, ¿cierto?, con lo que sí va a funcionar y decirle que esta es la gran agenda, el gran programa. Hay que pensar en algo que podemos comenzar hoy día y que podemos, con este COVID, con este desastre que ha significado el COVID, ponerlo en curso y hacer que este escale y mejore a través de esta agenda. Entendiendo que parte de esa agenda de alguna manera no promueve lo que esperamos, y hablábamos, ¿cierto?, de alguna manera del desarrollo profesional docente dentro de esta ecuación, ¿cómo podemos enseñarle mejor a los docentes que puedan promover de mejor forma este aprendizaje? ¿Qué recomendaría? Porque hay muchas personas que son parte de KICS y que participan regularmente en este tipo de coloquios. Por lo tanto, hay personas también de facultades que te interesa en la innovación. En estas últimas semanas hemos tenido alguna discusión con los caribianos de educación pertenecientes a esta región, tanto como a la del Caribe y de Latinoamérica. Por lo tanto, ¿qué diría usted que debemos cambiar en esta formación oficial o inicial de docentes? Lo que tenemos que cambiar y lo que estamos haciendo, creo que las personas... En primer lugar, ¿cuál es el propósito de la educación? Cada vez que respondemos a esta pregunta de buena forma, hablamos de un éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación? Preparar estudiantes para que sean capaces de enfrentarse a esta sociedad compleja y de mejorarla? En términos de poder convencer a las personas, hemos desarrollado una pedagogía que tiene cuatro elementos del diseño del aprendizaje, la pedagogía, la práctica, el asociamiento, el medio ambiente y lo digital. Tenemos todo aquello, ¿no? Y además, y luego me dedico específicamente a tu pregunta, además tenemos muchas personas que están en los sistemas escolares y que están implementándolo porque lo ven como algo deseable y en el mismo momento también lo quieren implementar con los profesores. Hay algunas escuelas que ya lo están haciendo, 250 escuelas en una provincia, en Indiana, en distintos, distintos números, distintas escuelas y lo que hemos podido registrar y hacer el seguimiento son las escuelas de un nivel de un nivel medio donde no hemos podido tener la presencia de muchos legisladores. Y hoy día yo fui decano de educación por 13 años en la Universidad de Toronto. Debo decir que la educación o la formación docente en ocasiones es lo último que nos preocupamos. Muchas veces hablamos de la práctica, vemos los principios, líderes como ustedes habían mencionado y queremos promover y hay algo ahí que habla un poco del compañerismo, de la lógica. Me gusta también bastante eso, verlo desde el nivel profesional, pero no es lo que va a cambiar. El cambio va a suceder con el aprendizaje cotidiano y luego podemos abarcar un poco más allá. No tomo esta solución como algo lineal. Luego el servicio en segundo lugar, no. Yo debo decir que nuestra estrategia a lo mejor en el 2015 podía o no ser exitoso, sino que habla de la colaboración de las escuelas y luego volver y asociarnos con otras universidades, crear esto de manera inicial en la escuela y luego conectarlo con las escuelas. Por lo tanto, queremos que las universidades sean parte de esto, de la formación docente, pero no pensemos que la formación docente debería ser la respuesta y todo estaría correcto ahí. Creo que podríamos hacer un aporte inicial, pero el gran aporte en la práctica cotidiana que las escuelas trabajen en conjunto, que estén apoyadas por sus líderes, por las políticas públicas dentro del país o de la región. Y tener este tipo de seminario, por supuesto, que ayuda. Estamos haciendo bastante presión y hemos pasado los últimos cinco años tratando de crear más participación y de generar más ideas hasta el punto en el que hoy pensamos que estamos en una posición robusta para ponerlas en práctica para quien desee implementarlas en sociedad con otras personas. Muchas gracias, Michael, por su presentación y por esta conversación. Esta conversación es muy útil, es inspiradora para el trabajo que estamos realizando de forma conjunta con la OSS. la IDC y el GPL en esta iniciativa de aquí. Así que muchas gracias. Y por favor, volvemos con Soledad. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Michael Fullan por esta interesantísima conversación. Antes de las palabras finales les pedimos, por favor, que activen sus cámaras para sacar una foto grupal. A todas y a todos los que están en este panel. Carolina, vos me avisás si está. Estamos. Muchas gracias. Espérate que se sumaron más. Estamos. Vamos. Espérate. Quietos. Voy a tomar la foto. Un segundo. Listo. Gracias. Gracias. Ahora sí, para dar las palabras finales invitamos al doctor Didacus Jules, General Director de OECS, Organization of Eastern Caribbean States. Muchas gracias. OECS would really like to express y me gustaría expresar el agradecimiento a esta KICS y toda la colaboración que se ha relacionado. No hubiera sido posible sin la colaboración de todos. En el diálogo hemos reflexionado de que estamos trabajando en una catástrofe global y hay un instinto de sobrevivencia aquí, una respuesta de sobrevivencia y entre mayores el peligro, mayor es la respuesta que puede existir. Como legisladores y como legisladores nos hemos enfrentado desafíos y tenemos que ejercitar un entendimiento metacognitivo en este tipo de situaciones y proponer soluciones que no solamente aborden la urgencia de la crisis que se está presentando, sino que también que vaya más allá de la solución de sobrevivencia hasta una solución estratégica y prácticamente en toda presentación que he visto ha existido esta agrupación de soluciones estratégicas, incluso si es que en algunos casos habían sido muy afectadas por el sentido de urgencia del problema que estamos enfrentando. Encontrar una oportunidad porque toda crisis es un problema que hay que resolver y se puede ver también como una oportunidad para de esa forma optimizar y encontrar la oportunidad dentro de la crisis puede entregar soluciones que no son a lo mejor tan rápidas, pero es algo que puede generar iniciativas y que puede llevarnos más adelante lo que pudiésemos haber llegado sin haber vivido la dificultad o problema. hay elementos comunes que van a fortalecer nuestro trabajo después de este webinar. Uno es la redefinición del trabajo de los profesores. Ya no es solamente alguien que trabaja solamente en una sala, sino que es alguien que facilita un trabajo mucho más complejo, un coordinador de instancias. Se habló de las funciones de la educación y tal como se ha mencionado, los procesos redifinen los procesos de educación hoy en día. No solamente soluciona algo puntual, sino que algo al mediano y largo plazo. de ahí la importancia y la emoción en el descubrimiento de aprender y, por supuesto, disfrutar el aprendizaje. Esto es algo que los colegas han abrazado. Estamos en una transformación educacional que tiene que ser vista como algo complejo y tenemos que agregosir, por lo tanto, todo esto es una tarea que sea sencilla y eso es lo que en el fin día tiene que ser un proceso entretenido. Mucho del trabajo que se ha realizado para trabajar en zonas remotas se ha concentrado en cómo abordar la continuidad del aprendizaje o de qué forma evitar que el aprendizaje se vea debilitado. Entonces, todo esto se trata de generar un proceso de enseñanza robusto y, en muchas formas, esta situación nos ha permitido hablar de elementos que a lo mejor no habíamos considerado en el pasado. Trabajar en línea nos permite ser mucho más interactivos pero al mismo tiempo tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Toda la pedagogía y la forma en que hacíamos nuestro trabajo no era de forma remota. Trabajábamos con profesores presenciales por lo tanto, tenemos que entender lo que está ocurriendo hoy en día y lo que veo que está ocurriendo es que las personas están utilizando Zoom o quizás Google Classrooms para tratar de replicar la misma metodología que utilizaban en la sala de clases en el pasado sin por supuesto tener el éxito que tenían en la sala de clases. por lo tanto tomé nota de lo que Michael señalaba para principalmente generar elementos que sumen y no perder la calidad que tenemos en el pasado. Es un gran desafío. Es un ámbito de preocupación. Tenemos que completar los currículums los contenidos y a veces nos ha prestado atención en el impacto del COVID y qué se ha hecho en lo que respecta la capacidad cognitiva de los aprendices de los estudiantes. Hay que llegar a una madurez social que es una dimensión que va más allá de solamente pasar una prueba o completar contenidos o un currículum. El COVID no simplemente ha cambiado la educación sino que también ha generado y ha impuesto algunas cosas. Los padres no estaban preparados para ayudar en la enseñanza y muchos profesores tampoco estaban preparados para este nuevo escenario. Por lo tanto desde el punto de vista filosófico esta es la restauración de un proceso adopción de la humildad. Hay una diconomía y hasta cierto punto tenemos que considerar y comprometernos en un propósito común. Somos estudiantes comunes que tenemos que enriquecer un proceso para que este sea extraordinario. Esta es la importancia de lo que Michael mencionó en la presentación de hoy. Y en respuesta varias preguntas respecto de qué pudiéramos hacer para ayudar a los profesores a enseñar de mejor manera. Creo que la esencia de todo esto es ser mejores profesores y eso por supuesto nos va a ayudar a seguir desempeñando de mejor manera. Tenemos que alinearnos unirnos con los estudiantes y reinventar la pedagogía. Uno de los elementos que ha ocurrido en la educación en los últimos años es que hemos perdido el sentido del propósito original de la educación y los sistemas han generado réplicas de sí mismos y se han transformado en reinventarse. Se han tratado de reinventar para interés propio y como prueba yo he visto a mucha gente, a muchas personas y a directores de sistemas de administración educacional en que muchos ministerios simplemente tratan de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. sin los estudiantes sin el alumno no hay educación. Estamos de acuerdo pero el sistema también y los ministerios y la burocracia educacional tienen que transformarse para de esa forma ser el centro de servicio para los elementos para que la educación funcione de forma elemental y por lo tanto el alumno tiene que ser el centro del sistema. Estamos de acuerdo y en este webinario hemos visto que hay una gran cantidad de experiencias que se ha compartido en distintos lugares y que están impulsando distintas iniciativas en Latinoamérica y en el Caribe. Esta es una oportunidad entonces para preguntarnos hacia dónde vamos de hoy en adelante, debatir, compartir experiencias. Hemos aprendido también en este proceso de compartir. Entonces ahora ¿cómo tomamos este aprendizaje y lo transformamos en un sistema y comenzamos a transformar el sistema de tal manera que avancemos en un nuevo normal reinventando, revigorizando la educación, el sistema educacional? Pero también hay una gran cantidad de preocupaciones que están asociadas a pasar exámenes, a trabajar en el computador y tenemos que nuevamente concentrarnos en el gozo que implica aprender. Quería compartir también que una de las tareas que estamos emprendiendo es tratar de desarrollar un compendio de actividades que pueda ayudar a los padres porque el foco del aprendizaje incluso en esta nueva normalidad tiene que seguir haciendo el hogar, por lo tanto tenemos que ir y generar una interacción entre el colegio y los hogares y eso es parte del nuevo constructo que tenemos que generar. Es importante entregar algún tipo de guía a los padres para que ellos puedan entender cómo en el hogar ya sea que esté cocinando o comiendo o en cualquier actividad que esté relacionándose en casa hay una oportunidad de aprendizaje y para aprender de forma holística no solamente aprender por temas por materias entonces cómo es que comprometemos a los niños en estas actividades de tal manera que puedan encontrar gozo felicidad en aprender respecto de los temas los contenidos que se deben cubrir y que el aprendizaje pueda en este caso ser tenido COVID nos ha presentado esta gran oportunidad para de esa forma transformar la educación en un componente holístico que Michael ya ha mencionado y por lo tanto no perdamos esta oportunidad tomémosla muchas gracias y muchas gracias a todos por presentar el día de hoy gracias doctor invitamos al doctor Javier Luque country lead de The Global Partnership for Education muchas gracias y gracias a a por invitarme a este evento creo que ha sido una excelente mañana y hemos escuchado grandes aportes tanto de la academia como de organismos internacionales como de hacedores de política que nos ha podido dar una perfecta nos ha podido dar una primera aproximación a cuál el estado actual desarrollo docente en América Latina y los retos y visiones innovadoras como las propuestas por el doctor Fulham como ustedes saben la alianza mundial por la educación es una alianza y un fondo este y dentro de la alianza bueno tenemos como países miembros a los estados del CARICOM a Haití y dentro de América Latina a los países del CARICOM Haití y a países de Centroamérica como El Salvador Guatemala Nicaragua y Honduras El Salvador y Guatemala están en proceso de ser miembros y nos nos rubió hace mucho ver cómo estos países están participando en este diálogo y reforzando sus políticas docentes en base a las recomendaciones que se están haciendo en este diálogo en ese sentido también me gustaría compartir con ustedes buenos desarrollos que hemos tenido en la región como una aprobación reciente para una subvención para Guyana por 7 millones de dólares una aprobación de una subvención para Nicaragua también por 7.5 millones de dólares y la aprobación de un par de expresiones de interés para El Salvador y Guatemala en cada uno de estos casos por 10 millones de dólares y en todas estas subvenciones incluyen componentes de desarrollo docente que reflejan la importancia que los países le dan al tema docente y como nosotros desde la Alianza también reforzamos esa importancia en las intervenciones que se están realizando en cada país y de nuevo sabemos con respecto al tema del evento creemos que es sumamente oportuno dado la importancia que ya sabemos que tienen las políticas docentes sabemos que la literatura internacional pone al desarrollo docente como centro de la política y las intervenciones pero al mismo tiempo sabemos que es el gran reto pendiente en nuestros países cómo enfrentar docente cómo asegurar tener docentes capacitados y motivados en el salón de clase y creemos que el intercambio generado por este evento va a facilitar el el desarrollo o la mejora de este tipo de políticas a nivel países bueno sólo agradecerles de nuevo por la invitación y manifestarles dentro que desde la alianza mundial por educación esperamos con ansiedad ver las siguientes conferencias que se organizan y cómo las siguientes conferencias pueden hacer sinergias con el tema docente para lograr una mejor en resultados educativos en la región muchas gracias gracias doctor Javier Luque ahora Raúl Chacón director de Kicks Slack dará las palabras finales Raúl muchas gracias a todos solamente un minuto para despedirnos agradecer la participación de cada una y uno de ustedes en esta conferencia del Kicks para América Latina y el Caribe simplemente dejar como idea que son tiempos para efectivamente para aprender para escuchar hemos escuchado hoy palabras muy inspiradoras respecto a lo que implica el desarrollo profesional para el aprendizaje de todos nosotros todos quienes trabajamos en el campo educativo ojalá florezcan entonces estas competencias globales de las que nos habla del profesor fulan y en particular que nos transformemos en ciudadanos locales y globales al mismo tiempo muchas gracias y ya nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad gracias gracias Raúl ahora si llegamos al final gracias a todas las personas que nos acompañaron y que tengan un buen día gracias a Gracias, everyone. Gracias, everyone. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye, Michael. Bye-bye, Tiago. Thank you very much. Thank you very much.